El pleno del Ayuntamiento de Leganés, en sesión ordinaria de este mes de septiembre, y antes de comenzar con el punto de orden del día, que sería el 6, me he pedido la palabra el señor Muñoz por una cuestión de orden. Nada, simplemente quería… Bueno, parece que la intervención podría haber ofendido porque he utilizado palabras que no eran correctas. Pido disculpas al señor Egea, no es mi intención ofenderle. Bueno, le pido disculpas. Muchísimas gracias a los dos. Empezamos entonces con el punto sexto, que es el expediente de modificación número 19, barra 2017, por suplemento de crédito de los capítulos 2 y 3, para la bono de sentencia. Se trata de la sentencia del despacho del abogado Mariano Muñoz Bouzo, de las que ya hemos hecho alguna referencia esta mañana, durante el debate, y comenzamos el debate de esta modificación. Tiene la palabra el señor Atienza. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Para introducir este punto, decir que lo que traemos a su discusión es una modificación presupuestaria para el abono de una sentencia al señor Muñoz Bouzo. Lo que traemos es solamente la tercera parte más las costas correspondientes a ese juicio. En total serían 862.700 de principal y 200.000 euros para abonar las costas, las cuales nos condenó el juez. En total es una modificación presupuestaria de 1.062.700 euros. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones con la señora Cruz. Gracias. Bueno, este año ya van 18 modificaciones, hoy venían a este pleno otras siete. Decía esta mañana el montante son unos 101.442.000 euros y casi el 74% de dicho montante es precisamente para esta modificación, para pagar los servicios con un abogado, estuvo realizando durante años sin contrato para el ayuntamiento. Parece que no solo sin contratos, sino también sin una hoja de encargo firmada por cada uno de estos servicios, que reflejara la tarifa para cada servicio concreto, ya que la aplicación del señor Atienza en la Comisión de Hacienda fue que, al parecer, reclamaba la tarifa máxima estipulada en el colegio de abogados o similar a la máxima, cuando había un acuerdo tácito de mantener las tarifas primigenias del contrato que se tenía con él a mediados de los 90. Ha estado facturando así a este ayuntamiento. Hasta el año 2011, el Partido Popular remarcó en la comisión plenaria, que durante su legislatura no se contrataba con este abogado, pero bueno, se contrataba con el despacho del señor Dorcao Mercader, que también factura habitualmente al ayuntamiento y lo ha estado haciendo sin contrato hasta hace poco. A colación, una noticia de 1996, en las declaraciones del señor, entonces, el regidor en ese momento, el señor Raez, una noticia del país, el 12 de septiembre, en la que se remarcaba que, a pesar de que la mayoría en el pleno había impuesto que la adjudicación de defensa jurídica de la corporación quedara desierta, se iba a seguir contratando con el despacho que venían contratando desde 1981. Vamos, que esto es una práctica habitual desde prácticamente el inicio de las primeras legislaturas. Señalar también que el dictamen de la comisión plenaria para este expediente fue informar desfavorablemente, es decir, que se rechace. Su aprobación, como se ha dicho, es para pagar un tercio de los tres millones reclamados por este señor, queríamos que se pusiera sobre la mesa quienes fueron los responsables de realizar dichos encargos sin contrato, si no jade en cargo, por escrito, que si no les parece que acaso lo lógico es que exijamos responsabilidades políticas, si no vale decir que se extinguen cuando acaban los mandatos, incluso responsabilidades patrimoniales por haber podido hacer un mal uso de los caudales públicos, como se han hecho en otros municipios, en otros casos. Preguntar la defensa jurídica del ayuntamiento ha sido la adecuada, o creen ustedes que ha sido la adecuada en múltiples de estos casos. Esta mañana decíamos, bueno, unos juicios se ganaban con el otro despacho de abogados, otros se perdían, sin duda, seguramente con este también. Pero tengo mucha curiosidad por saber en concreto cuáles eran los que se perdían con determinados abogados que se trabajaba con ellos sin contrato. ¿A cuánto asciende el montante del dinero municipal comprometido por estas sentencias que se hayan podido perder? Porque, bueno, como tenemos luego unos cuantos millones del presupuesto municipal comprometidos por sentencia millonaria ya conocida, pues nos gustaría que se detallara sentencias como el caso Porfolio, Parque Picasso, etcétera, etcétera, en cuáles ha llevado o cuáles parecidas se ha llevado a la defensa por parte de este despacho. ¿Cuántas nos quedarían por conocer? Es algo que, pues, acabaremos viendo con el tiempo porque esto siempre, por desgracia, nos enteramos en la ciudadanía y la mayoría a posteriori. ¿Cómo se explica la pesa en una defensa jurídica que se ha hecho en muchos casos para el ayuntamiento? Es algo cuanto menos llamativo, ¿no? Aquí, en este municipio, parece que se ha inventado una forma nueva de pelotazo mediante una imaginativa especie de ingeniería judicial procesar, haciendo un siming con el eufemismo que se utilizaba, hablando de ingeniería fiscal para evadir impuestos o ingeniería financiera para la estafa bancaria. Y, bueno, es muy peculiar las contrataciones con despachos particulares y muy peculiar también la mala defensa de los intereses municipales en múltiples pleitos que, al final, suponen un grave perjuicio para las arcas municipales y para la ciudadanía. Vamos a votar en contra de este pediente, como ya hemos dicho en más de una ocasión, que, en general, vamos a votar en contra de todas las modificaciones presupuestarias hasta que no se entrega a esta Cámara para su aprobación un borrador de un proyecto de presupuestos municipales y de ordenanzas fiscales. Gracias. Señor Egea. Sí, debe ser. Gordo. Bien, para ciudadanos, el cumplimiento de la ley es un aspecto importante dentro del escenario democrático. Cierto es que detrás de estas sentencias condenatorias están unos gestores de lo público a los que se debería pedir siempre responsabilidades. Nada más. Gracias, señor Muñoz. Buenas tardes a todas y a todos. A mí me surgen varias preguntas. Una la he intentado hacer antes o la he hecho, pero no he obtenido respuesta, no he tenido mucha fortuna. Y es cuánto nos gastamos en servicios jurídicos en este ayuntamiento. Vemos que parece que no son los únicos servicios jurídicos que tenemos contratados. Segunda pregunta que me surge es, ¿no tenemos ningún abogado en el ayuntamiento que lleve estos pleitos? Nos saldría mucho más barato, entiendo, que contratar a este tipo de personas. Tercera pregunta. Creo que este señor fue cargo con Radio Televisión Española, con el Partido Socialista. Digo yo, ¿hay alguna vinculación de este señor, o si nos informaciones no me fallan, así fue, alguna vinculación de este señor con el Partido Socialista o con Izquierda Unida, de la Comunidad de Madrid, que también gobernaba en aquella época el señor… Bueno, varias personas pasaron por esos gobiernos municipales. Otra pregunta que me surge es, ¿qué pasa con las facturas en este ayuntamiento? ¿Entran y no se contabilizan? Según dice la sentencia, el ayuntamiento no contesta. ¿Por qué no contesta? ¿A quién le correspondió? Mire, yo estoy de acuerdo en que esto habrá que pagarlo, puesto que hay una sentencia firme. Pero también estarán ustedes conmigo que esto no puede quedar de rositas y que habrá algún responsable, que es que son varios millones de euros. Es que con varios millones de euros en esta situación en la que está este ayuntamiento podíamos hacer muchísimas cosas. Y no las vamos a hacer porque el dinero se está yendo en facturas que había escondidas debajo de la mesa y en procesos que vienen de atrás. No sé, ¿quiénes son los responsables? Los señores del Partido Popular que estuvieron en la legislatura anterior, los concejales de Hacienda que estuvieron en esta legislatura, el concejal de Hacienda que actualmente está en el Gobierno, ¿quiénes son los responsables? Habrá que buscar responsables porque no tiene ningún sentido que un ayuntamiento como el de Leganés, con las necesidades que tiene nuestra gente, pague tres millones de euros y que aquí todo el mundo mire a otro lado. No tiene ningún sentido. Entonces, a mí me parece bien que traigan esta modificación presupuestaria. Y si hubieran traído a los responsables, nosotros habríamos votado a favor. Pero claro, lo que no puede ser tres millones de euros, pero ¿ustedes saben de lo que estamos hablando? Tres millones de euros. Y es que quedan más, seguro. Por eso, nosotros lo que rogamos es transparencia, que se llegue hasta el final en todas estas cuestiones. Recuerdo que hay una auditoría ciudadana encargada que, por cierto, ya ha emitido dictamen y que se tiene guardada en un cajón no sé con qué fin. Ya os puedo decir que hemos preguntado por qué está parado, no hemos obtenido respuesta, pero que nos gustaría que los dictámenes que se emiten salgan a la luz, que será su objetivo. Y, bueno, simplemente decir una vez más que tres millones de euros es mucho dinero, que están jugando con los impuestos de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas y que con tres millones de euros podíamos paliar las necesidades de mucha gente de nuestro pueblo. Y, si no se hace así, quiero saber quiénes son los responsables o las responsables. Muchas gracias. Gracias. Señor Cuenco. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues, señor Muñoz, a lo mejor le aclaro yo un poquito con la intervención que solamente con echar un vistazo al expediente y ver la sentencia, pues se aclaran bastante. Desde el año 95 hasta el 2009 se estuvo pagando una iguala, pero es verdad que estaba sin contrato y, a partir de ese momento, se le fueron encargando procedimientos judiciales uno a uno. Y así lo recoge la sentencia a la que hemos tenido todos accesos. Pues, claro, cuando llegamos al Gobierno del Partido Popular en el año 2011 nos damos cuenta que ese sistema, pues, evidentemente, encarece los servicios jurídicos y se toma la decisión por parte del Partido Popular, que desde esos momentos la defensa jurídica se iba a llevar desde la asesoría jurídica de este ayuntamiento, que así sigue en esta legislatura, llevándose desde ese momento, excepto los servicios que se le contratan al señor Dorca, que va más relacionado con el tema laboral, el tema de recursos humanos. Pero el resto de cuestiones se lleva desde la propia asesoría jurídica del ayuntamiento. Y, claro, no estando conforme con eso, pues, evidentemente, porque se quería abusar de la institución, pues, por parte del Partido Popular se prescindió de los servicios de estos señores de este despacho de abogados. Eso no quita, como ha reconocido la propia sentencia, que los servicios que habían prestado tengan todo el derecho del mundo a reconocerlos. ¿Que son justos, que no son justos? Yo no los comparto, evidentemente, los criterios que ha tomado el juez. Pero también he dicho en muchas ocasiones que, pese a no compartir determinadas decisiones judiciales, no queda otra que acatarlas, ¿no?, como sería el caso. Teniendo en cuenta, además, que en este caso ha habido tanto sentencia de primera instancia como un recurso de apelación. Pero, como en otras ocasiones hemos hecho, y cuando decimos que se cree o no se cree, se apuesta o no se apuesta, en este caso nosotros no compartimos la situación que se ha realizado con este despacho de abogados. Y, por tanto, nos vamos a abstener. No podemos estar a favor de lo que hemos considerado, cuando estábamos gobernando, abusivo. Respetamos la sentencia, pero no sí nos parece abusivo. Y, por tanto, evidentemente, nos tenemos que abstener. Y no podemos estar de acuerdo, aunque diga un juez que hay que pagarlo, pues bueno, que cobre, ¿no? Pero desde el Partido Popular somos coherentes con lo que hicimos cuando tomó la decisión de prescindir de estos servicios jurídicos. Y en estos momentos también somos coherentes. Y, por tanto, ¿de acuerdo? No nos vamos a poner a la decisión judicial. Pero no podemos estar de acuerdo con este trato abusivo, ¿no?, por parte de este despacho de abogados. Y estoy convencido de que el Gobierno tampoco está de acuerdo. Más intervenciones. Señor Delgado. Gracias. Asombra, asombra, realmente asombra. ¿Cómo se quiere dar una imagen de normalidad o de tranquilidad o de aquí no pasa nada ante… Yo creo que es uno de los mayores escandalos de esta legislatura o de varias legislaturas. Sorprende también cómo ha despachado el concejal de Hacienda una materia de estas características. Yo creo que no ha hablado más de 30 segundos para explicar algo que es extremadamente grave para que se sitúen los vecinos. Hoy estamos pagando el primer plazo de una deuda contraída con un abogado que se contrató a dedo y que se mantuvo de aquella manera una deuda que asciende a tres millones de euros. Tres millones de euros, aparte de lo que ya se le ha ido pagando desde hace muchos años. Porque este señor, como mínimo, desde el año 95 ha estado trabajando para el Ayuntamiento de Leganés, aunque tenemos referencias de mucho antes. Por lo que nos han comentado, compartía despacho con el señor Peces Barba y, bueno, pues esas similitudes o afinidades políticas con el Partido Socialista, facilitaron que a dedo, porque así fue, a dedo y no se oculta, técnicamente hablan de concierto directo, es decir, así, se lo dieron al señor Muñoz Bouzo y también al señor Dorca Mercader. Tres millones de euros de lo que hoy vamos a pagar el primer plazo por 94 facturas. ¿Ha hecho usted, señora Tienza, la división de 94 facturas por tres millones de euros? Salen a más de 30.000 euros el pleito. Más de cinco millones de pesetas van a pagar los vecinos de Leganés por cada uno de los asuntos judiciales que ha llevado este señor. Y se quiere dar imagen de normalidad. No, no ha dicho un tribunal en sentencia firme que este señor ha hecho ese trabajo y hay que pagárselo. Claro. ¿Y la responsabilidad de que pase eso? ¿Aquí todo el mundo se va a ir de rositas? Tres millones de euros de los vecinos, una media de más de 30.000 euros por pleito a un señor que se le pagaba, se le contrató a dedo. Y lo grave, que es muy grave, y creo que la postura del Partido Popular es de todo, a mi juicio, menos coherente, es que durante todo este tiempo, cada vez que pasaba el señor Muñoz Bouzo las facturas por registro, ¿cuál ha sido la respuesta del ayuntamiento y de los diferentes gobiernos municipales, sobre todo de los gobiernos del Partido Popular? El silencio. El silencio. Si a los señores del Partido Popular les parecía mal estos costes abusivos y estas facturas que presentaba el señor Muñoz Bouzo, ¿qué hizo para contradecirlas? ¿Qué hizo para impugnarlas? ¿Qué hizo para defenderse ante estas minutas que a mí también me lo parecen excesivos? Porque cualquier abogado, que la media de los pleitos que lleve sean más de 30.000 euros, me parece una absoluta barbaridad. Claro que es un chollo esta cuestión para un determinado abogado, porque este chollo no es para cualquiera, solamente es para los abogados de la cuerda política. Y tampoco es cierto que llegaran los señores del Partido Popular y en el año 2011 dejaran de contratar o de encargar al señor Muñoz Bouzo. No es cierto. Nosotros hemos podido ver un expediente, expediente que es público para cualquiera que lo quiera ver y trabajar con él, que en el año 2012, al menos en el año 2012, hay correos electrónicos del despacho del señor Muñoz Bouzo dirigidos al Gobierno municipal de entonces, que era del Partido Popular, 2012, y un año después, por el tema del porfolio. Porque hubo una parte de la defensa de ese asunto que lo estuvo llevando el señor o el despacho del señor Muñoz Bouzo, con lo cual se está también ahí en ese sentido faltando la verdad. Yo, señor Atienza, señores del Partido Socialista, y también señores del Partido Popular. Tres millones de euros que vamos a pagar a un señor por unas minutas que a todos nos parecen absolutamente desproporcionadas y excesivas. Fíjense lo que se podría hacer en la ciudad, efectivamente, como han dicho otros intervinientes, con esos tres millones de euros. ¿Y qué va a hacer desde el Gobierno municipal? ¿Qué se va a hacer desde el Gobierno municipal? ¿Desde el Gobierno municipal se va a encargar al Tribunal de Cuentas o se va a denunciar al Tribunal de Cuentas a alguien por esto que se ha hecho? ¿Hay algún responsable al respecto? Quiero recordarles que en el Pleno del año 2008, que ya ha llovido, hubo un ruego, cuando estaba el 13 de mayo de 2008, hubo un ruego de Unión Puebla-Leganés en el que preguntamos por el clausulado de las características del vínculo contractual entre el Ayuntamiento y los letrados Mariano Muñoz Bouzo y Javier Dorca, Mercader. Y desde entonces no se ha hecho absolutamente nada al respecto. Yo quiero respuestas, señora Atienza. Más allá de que haya que pagar esta sentencia, que haya que cumplir con el Estado de Derecho, habrá que también exigir responsabilidades y buscar a los responsables. Y es que no tiene ningún interés, porque aquí se aprobó el pasado año una comisión de investigación, sobre todo los asuntos judiciales, en mayo de 2016, y han pasado ya más de un año y tres meses y no ha habido ni una sola sesión de esa comisión de investigación. ¿Qué interés hay por depurar responsabilidades? Ninguna. ¿Qué interés hay por que se cuide realmente los intereses municipales? Ninguno. Nos traen este reconocimiento, esta modificación presupuestaria de tapadillo y ya veremos qué pasa. Yo, sinceramente, señora Atienza, de su segunda intervención espero bastantes más explicaciones, porque en la primera usted no ha dado ninguna. Nada más. Gracias. Gracias, señora Atienza. Gracias, señor presidente. Efectivamente, en la primera no he dado ninguna explicación porque no tengo una bola de cristal. Ni soy adivino, ni soy pitoniso y no sé hacia dónde van a tirar sus intervenciones. Y aunque a algunos les gustará ponerse la venda antes de la herida, yo prefiero primero ver la herida para luego ver el tamaño de la venda. Así soy yo. ¿Qué le vamos a hacer? Creo que todas las modificaciones presupuestarias que he traído a este pleno han actuado de la misma manera. De tapadillo, hombre, no creo que traer una modificación presupuestaria al pleno sobre una sentencia sea hacer las cosas de tapadillo. Tapadillo yo entiendo otras cosas. Es organizar contubernios en un despacho y con dos partidos políticos y un medio de comunicación que ya no edita en este municipio. Eso sí que yo también no considero hacer las cosas de tapadillo y eso ha ocurrido en este municipio. Para mí eso sí son hacer cosas de tapadillo. Pero bueno, vamos a intentar explicar todas las cosas que ustedes han sugerido. Primero, yo creo que lo que deben de saber todos los vecinos y vecinas es que las cosas no son como hasta ahora han escuchado. Porque parece que se ha hecho, aunque es verdad que el señor Delgado ahí sí que ha precisado, se ha hecho un solo encargo por el cual esta persona va a cobrar tres millones de euros. Y también es mentira que todas las facturas sumen tres millones de euros. No. Tres millones de euros sumará con los intereses de demora por no haber abonado estas facturas a tiempo. Es decir, que una vez más el retraso y la dilación en el abono de las facturas correspondientes es lo que hace que este ayuntamiento pague más por un servicio que se ha prestado. Con lo cual la división tendrá usted que hacerla sobre el principal, señor Delgado, sin sumar los intereses. Y nos parecerá un escándalo pagar 20, 22 mil o 25 mil euros por un pleito. Pero usted, que creo que está dado de alta en el colegio de abogados, sabe que existen unas tablas con las cuales se calcula el abono. Y depende de la cuantía del juicio, así cobra un abogado. Y seguro que cuando usted ejerza… Yo la primera vez que vi a alguien sacar un móvil para hacer fotos no estaba en esta bancada, estaba enfrente. Pero bueno, vamos a seguir. Les decía que, efectivamente, que cuando usted ejerza, pues seguramente que aplicará sus tarifas y corrará, salvo que sea muy altruista, atendiendo a esa tarifa de abogados. Es decir, que estamos pagando ahora lo que el colegio de abogados dice que hay que cobrar. Y no tenemos culpa que estos pleitos sean prácticamente todos de urbanismo y de unas cuantías de echarnos a temblar. De hecho, algunos de los que ustedes han mencionado dan dimensión de la cuantía de estos pleitos. Y estas facturas, cuando se registran… Bueno, perdón. Una de las cosas que ustedes han dicho es quién hacía los encargos. Bueno, pues todos los encargos hasta el año 2011 se hacían a través de la Junta de Gobierno Local. Y era Junta de Gobierno Local tras Junta de Gobierno Local quien a este abogado y a otros se les encargaba, puesto que el contrato que se tenía finalizó. ¿Responsabilidad de contrato? Las juntas. ¿Responsabilidad del no pago? Ahí estamos hablando de otra cuestión. Porque, efectivamente, hasta el año 2012 se abonaron los precios correspondientes a ese contrato primigenio. Y es a partir del 2011 cuando, por un motivo que desconozco a ciencia cierta, puesto que yo no estaba en esas juntas de Gobierno Local, se modifica por parte del señor Muñoz Bouzo este criterio. Cuando se registran las facturas, lo que tendrían que haber hecho, que es la misma instrucción que di yo cuando comencé a ser concejal de Hacienda de este ayuntamiento, si no se está de acuerdo con la cuantía, lo que deberían de haberse hecho con esas facturas, la delegación correspondiente es devolverlas. Pero no se hizo así. El señor Muñoz Bouzo lo que hizo fue reclamar el cobro de esas facturas y ahí es donde empezó este juicio. Efectivamente, el señor Recuenco dice bien que, a partir de un momento, en vez de los encargos de hacerse abogados externos, se toma la decisión de que sea la propia asesoría jurídica la que defienda este ayuntamiento. Lo que hay que recordar a los vecinos y vecinas, para que tengan toda la información, es que hasta el año 2012 tan solo se contaba con un jefe de asesoría jurídica desde el año 2010 hasta el año 2012. Y fue ahí cuando una oposición que se inició en el último año del Gobierno del Partido Socialista, en aquella época, se terminó por contratar un letrado y tuvieron ya medios suficientes cuando se incorporó el letrado consistorial para poder acometer efectivamente con medios propios estos juicios. Lo que también desconozco, porque es verdad que a mí el señor Muñoz Bouzo así me lo ha transmitido, es que intentó llegar a un acuerdo de cómo solucionar este conflicto y lo que transmite el señor Bouzo, no sé si será cierto o no, es que en todas las ocasiones recibió la callada por respuesta del equipo del Gobierno del Partido Popular. Pero, insisto, es lo que a mí me ha manifestado el señor Muñoz Bouzo y, por lo tanto, no sé si eso será cierto o no será cierto. Esas son las circunstancias reales. Yo creo que son suficientes explicaciones. Si queremos buscar tipos de responsabilidades, lo que debemos de preguntarnos es por qué no se abonaron o no se devolvieron las facturas si no se estaba de acuerdo con esa cuantía. Pero no hay más responsabilidad, porque los encargos se hicieron conforme a ley, los encargos se facturaron conforme a las tarifas de los colegios de abogados y el ayuntamiento lo que defendió fue, precisamente, esa diferencia. Es decir, nosotros entendíamos –y hablo con nosotros como ayuntamiento, como institución– que tendría que ser conforme a las tarifas pactadas y estipuladas en anteriores contratos con estas personas. Y él entendió y ganó a este ayuntamiento y, por lo tanto, hay que abonarle lo que… Yo tampoco estoy de acuerdo, señor Recuenco, con la sentencia, pero, efectivamente, hay que abonarlo conforme a lo que dice la sentencia. Esa es la realidad del asunto. Eso es lo que nos ocupa. Y ahora lo que nos ocupa es poder cumplir una sentencia con la que, en el fondo, yo tampoco estoy de acuerdo, pero la responsabilidad del equipo de Gobierno es cumplir lo que debemos. Ese debe ser nuestro objetivo y esa debe de ser nuestra preocupación. Dilatar esto, señor Recuenco, lo que significará es incrementar los intereses y, en vez de tres millones, empezar a pensar en cifras superiores. Y ojalá pudiéramos pagar el 100% de la sentencia de una sola vez. Pero este ayuntamiento, a fecha de hoy, tan solo puede disponer de un millón 62.000 euros sin que suponga una merma del resto de servicios que se prestan en este ayuntamiento. Es intención de abonar en el año próximo, y si no podemos el total, como mucho, al año siguiente, para minimizar todo lo posible los intereses generados. Por lo tanto, solicito a todos ustedes el voto favorable para poder cumplir la sentencia y que, de esta manera, no se haga más daño a la acción municipal. Muchas gracias. Muchas gracias. Iniciamos un segundo turno de intervenciones. Señora Cruz. Gracias. Brevemente. Decía el señor Recuenco que, cuando entró el Partido Popular a gobernar, prescinde de los servicios de este despacho. Bueno, ya se ha precisado que fue un poco después. Que eso no quita para que los servicios prestados no reclamara el pago. Pero que hizo su Gobierno durante toda la legislatura, porque no se hizo nada. El señor Atenza ha explicado que ni siquiera devolvieron las facturas manifestando su oposición. Eso ha contribuido muy mucho a que ahora se tengan que abonar una sentencia que, a lo mejor, si la actuación de los responsables políticos municipales hubiera sido otra, pues estaríamos hablando de una cantidad mucho menor. Una vez denuncia este señor en los juzgados, ¿cómo explican los responsables políticos la pese en actuación en dicho pleito de los jurídicos que tendrían que defender los intereses municipales? Porque estoy convencida de que son buenos jurídicos y lo podrían haber hecho mucho mejor. Pero claro, las actuaciones o no actuaciones, que también es una forma de actuar, de los responsables políticos han condicionado que al final tuviera fácil ganar esta sentencia. Señora Atenza, lo normal es firmar una encomienda, hoja de encargo, en otros ámbitos se llama factura proforma, albarán, etcétera, llámelo como usted quiera, un escrito con la precisión de la tarifa concreta por el servicio concreto. Firmado, un escrito, un compromiso, que es lo normal en el ámbito cotidiano de cualquier empresa, es lo normal incluso cuando encargas servicios a título particular un ciudadano o una ciudadana. Y, sin embargo, en este ayuntamiento no se hacía. Claro, si se hubieran firmado o se hubieran concretado esas tarifas concretas por los servicios concretos, seguramente estaríamos hablando de unas cantidades bastante menores. Pero, como no se hizo, pues por eso este señor puede de repente reclamar el máximo por cada uno de esos servicios prestados. Y también, que dice el señor Atenza, que en 2012, con la incorporación de otro eletrado, gracias a una oposición que venía de la anterior legislatura, ha dicho usted que entonces ya se podían acometer los pleitos con personal municipal. Pues, teniendo ahora mismo incluso alguno más, ¿por qué se licita, por parte de este Gobierno, se licitó un servicio para llevar asuntos jurídicos a un determinado despacho externo? Si en 2012, con dos, había para llevar los pleitos. Según usted ha manifestado, no se entiende que, teniendo ahora los recursos que se tienen, se vuelva a mantener contratos con despachos externos. Precisamente, además, una licitación que se hace a medida para dicho despacho que venía trabajando con este ayuntamiento. Entonces, me parece algo que ya ha salido otras veces en el Pleno, hoy no se ha dicho, pero también que la ciudadanía lo tenga en cuenta la forma de funcionar. También, cuando se hacen licitaciones, se hacen muchas veces a medida, igual que si se hicieran los encargos sin contrato y sin nada por escrito. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señor Recuenco y señor Delgado. Ah, perdón, señor Muñoz, el primero. Bueno, pues, otro debate de guante blanco entre el Partido Socialista y el Partido Popular, en el que observamos claramente cómo ninguno de los dos quiere hacerse daño, porque seguramente han coincidido en todo el proceso. También la oposición, los que llevan muchos años en la oposición, que ni la habían olido, ni se habían enterado. La verdad es que es bastante lamentable, tres millones de euros tirados a la besura, en detrimento de los intereses generales de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y, además, una defensa jurídica más que cuestionable. Dice la sentencia. Finalmente, con la relevancia que se dirá, conviene desde ahora hacer explícito que la demanda ni ha negado la realización por la actora de las actuaciones profesionales, por cuyos servicios prestados reclama el abono de las correspondientes facturas y de los intereses de demora de lo que aquí se trata, ni ha discutido en modo alguno las cantidades reclamadas por tales conceptos. Por lo que se entenderá que no hay oposición expresa en este sentido. Ninguno de los dos está de acuerdo con la sentencia, pero ninguno cuestionó la sentencia. Otro circo más. No me refiero al circo de los cartelitos neofascistas de la bancada de enfrente. Me refiero al circo que a menudo ustedes montan para que parezca que hay desacuerdo, cuando en realidad no hay ningún desacuerdo. En manos de quién estamos. En manos de quién estamos. Hemos perdido tres millones de euros por la inacción de un Gobierno municipal, el actual, y de otro, el anterior, que deja mucho que desear. Insisto, nosotros votaríamos a favor si aquí nos traen al responsable de esta inacción. No sé si son los dos concejales que en la anterior legislatura estuvieron al frente de Hacienda o si es el concejal, que a día de hoy es el responsable de Hacienda. Pero aquí no se puede venir diciendo que hemos perdido tres millones de euros. Hemos perdido tres millones de euros, pero no pasa nada. Seguid, chavales. Porque hay gente a la que echan de su casa. Hay gente mayor. En fin, no voy a enumerar todos los problemas que tiene nuestra ciudad. Tienen ustedes la cara de cemento armado. Señor Recuenco. La verdad es que, señora Cruz, señor Muñoz, les escucho y ya muy bien no sé qué hacer. Porque si apoyamos –porque existen acuerdos con el PSOE–, si decimos que no vamos a apoyar, que solamente nos vamos a abstener por respetar la sentencia, pero que no estamos de acuerdo con el fondo del asunto, también dicen que existe un acuerdo. La verdad es que lo tenemos difícil, desde el Partido Popular, para tomar decisiones. Porque, hagamos lo que hagamos, parece ser que están con este mensaje de llegar a acuerdos. En la primera intervención, por el anterior Gobierno, del 2007 al 2011, se hacían encargos concretos a un despacho de abogados. Cuando nosotros llegamos al Gobierno, se decidió no seguir con esos encargos puntuales a ese despacho de abogados. Y, señor Atienza, le contesto, alguien que quiere negociar, en este caso el señor Bouzo, que parece que dice que se le ha manifestado, pues, evidentemente, no va a ir a cobrar el 100 % de lo que marca el colegio de abogados. La intención en ningún momento fue negociar. Y, por eso, ante esos abusos, pues el Partido Popular decidió no prescindir de los servicios de este señor y no contar con sus servicios. Que el señor Bouzo pleiteó ha llevado a este ayuntamiento al procedimiento judicial oportuno, pues también entiendo que se ha puesto en duda la defensa jurídica que han hecho los letrados de la Casa, pues ha intentado defender los intereses de esta institución. Y el resultado, pues es el que ha dicho el juez, que vuelvo a decir, no lo comparto, pero al final, evidentemente, es un criterio que marca su señoría y uno de los principios básicos en un Estado de derecho es respetar el sistema judicial. Vuelvo a decir, como no estamos de acuerdo, porque si estuviésemos de acuerdo con este resultado, no nos escondemos, votamos a favor, pero no estamos de acuerdo. Y al no estar de acuerdo en determinadas cuestiones, pues en este caso respetamos por un lado, pero no estamos de acuerdo con este abuso. Nos abstenemos. Ustedes digan y sigan con su constante mensaje de que esto es un acuerdo entre el PSOE y el PP para taparse sus vergüenzas, no taparse sus vergüenzas. No, no compartíamos esta contratación individualizada. Eso es un modelo de gestión que se realizó en la legislatura 2007-2011. Nosotros no le contratamos ningún servicio. Y, señor Delgado, ha dicho usted, menciona un procedimiento concreto, el de porfolio, que dice que había unos correos electrónicos en el 2012. Claro, pero es que el asunto estaba contratado con anterioridad. Nosotros no encargábamos ningún servicio nuevo al señor Pozo, porque no creíamos en esa manera de prestar servicios. Creíamos que se podía llevar una mejor defensa desde la propia institución y, por eso, se contrató a los correspondientes abogados para llevar esos procedimientos judiciales. Y, como ha reconocido el propio señor Atiencia, ellos también están más cómodos con este procedimiento. Pero no es menos cierto que, en épocas anteriores, su manera de gestión era otra. Muchas gracias, señor Delgado. Creo que no cabe ninguna duda ante las declaraciones e intervenciones que hemos escuchado anteriormente, que vamos a proponer que este asunto quede sobre la mesa. Vamos a pedir formalmente que esta modificación presupuestaria quede sobre la mesa hasta que se convoque una comisión de investigación o que la comisión de contratación esa que el alcalde cesó antidemocráticamente al concejal de Ulec, Carlos Aranzana, que estaba levantando las alformas de este ayuntamiento, permita conocer los detalles de todo lo que fragó esta no contratación o esta contratación a dedo o esto que no sabe muy bien qué se hizo. Porque el señor Atienza, lo que más ha dicho en su intervención, ha sido desconozco por qué, desconozco esto otro, no estaba allí, no sé qué se pensó en ese momento. Bueno, en el año 2010, que según la propia sentencia dice que el sistema cambia y todos los encargos hasta el 2010 eran por junta de gobierno, quien sí estaba en esa junta de gobierno es el señor Santiago Llorente. No, no, la sentencia dice, léaselo usted, desde 1995 hasta el 2009 había una iguala y a partir de 2010, 2010, el sistema cambia y se factura. Esto no lo digo yo, ¿no? Esto lo dice el juzgado, señora Atienza. En el 2010, en la junta de gobierno, estaba un representante muy destacado, que es ahora alcalde de Leganés. Algo tendrá que decir. Es verdad que esas juntas de gobierno, aunque era su obligación, a muchas no iba, pero algo se habrá enterado o si no debería enterarse, pero no debe tener mucho interés cuando ni convoca a la comisión de investigación al respecto ni a la comisión de contratación en un alarde antidemocrático se cargó al concejal Carlos Aranzana de Unión por Leganés. Y usted, señora Atienza, sinceramente, usted nos ha contado una película. ¿Usted tiene un problema que requiere ir a un abogado y me está usted diciendo que va el primer abogado que encuentra en la puerta, le encarga un asunto y se despreocupa de él y que luego ya le pasará la factura y que será conforme al colegio de abogados? ¿Me está usted diciendo eso? ¿A que no, verdad? Entonces, si usted no hace eso, ¿por qué en el ayuntamiento de Leganés con su gobierno se hizo esto? Sí, en el gobierno del Partido Socialista se encargaban asuntos a señor Muñoz Buzo y no se reclamaba ni se ponía unas condiciones de cómo iba a ser el importe. Eso no lo hace nadie porque lo hacen ustedes. La relación entre cliente y abogado nunca, casi nunca, se basa por las tarifas del colegio de abogados. Las tarifas del colegio de abogados es un criterio orientador básicamente para las costas, para las costas, no para la relación entre abogado y cliente, porque un abogado y cliente puede pactar, por ejemplo, incluso lo que se llama pro bono, en función de lo que se gane. Si alguien va a reclamar 10.000 euros, pues puede pactar con el cliente que el 10% de esa reclamación, si sale victoriosa, se la queda el abogado. O puede pactar una cantidad X que suele venir, efectivamente, en una hoja de encargo, en la que se dice que se va a pagar, que periodo de pago, una provisión de fondos, etcétera, etcétera. Ustedes no hicieron nada de esto. Encargaron algo que ustedes están queriendo omitir en su intervención. Que este era un abogado amigo. Que este era un abogado de su camiseta, de su cuerda. Abogado al que contrataron simplemente porque era del PSOE y había trabajado con los altos cargos del PSOE. Era de su confianza. Y la ley permite, en ciertas contrataciones, como esta que consideran que es de especial confianza, que se pueda elegir a dedo. Y eligieron a dedo a este abogado y a este despacho de abogados. Que mi pregunta es, ¿seguimos trabajando con él? Porque con uno de sus socios, con el señor Javier Dorcas, sí. Es más, no solo le pagamos todos los meses, o casi todos, aquí el reconocimiento de estas judiciales, sino que se hizo un concurso, no diría a su medida, porque resulta que lo perdió. Pero ya se encargaron ustedes de que la oferta más ventajosa era temeraria. Y un despacho bastante multidisciplinar y con un montón de abogados no podía hacer frente a los pleitos. Pero sí, él solo, el señor Javier Dorcas, que debe ser Superman, él sí. Aunque fuera más caro, él sí que podía llevar a cabo los pleitos del Ayuntamiento de Leganés. También es de la cuerda, también tiene la camiseta suya. Le contesto yo, le informo, ya que no quiere informarle usted al señor Fran Muñoz, respecto a cuánta gente está en cuestiones jurídicas de este ayuntamiento. Si me equivoco, señor Atienza, me corrige. Hay un jefe de asesoría jurídica, hay un letrado, hay otro letrado que se acaba de incorporar. Tenemos una directora de coordinación jurídica, tenemos una asesora, que es otro cargo de confianza, que también para cuestiones jurídicas. Tenemos una jefa de servicio, que también está asignada a la asesoría jurídica. Tenemos un montón de jurídicos en el Ayuntamiento en diferentes áreas, urbanismo, hacienda, etc. Y no contentos con eso, además tenemos contratos externos, como es el caso del señor Javier Dorca. Ahora, fíjese la eficacia de este ayuntamiento. Tenemos un plantel que en el Real Madrid, y no hacemos más que perder juicios. Y millonarios. Y vienen ustedes a decir, no, es que esto, la tarifa del colegio de abogados, esto fue así. Bueno, no engañen ustedes a la gente. Nadie, nadie, nadie contrata a ciegas un abogado. Nadie. Todo el mundo, cuando va al abogado, supongo que si no la primera pregunta es la segunda pregunta, es ¿y esto cuánto me va a costar? Eso, que lo hace cualquier ciudadano con unos estudios básicos, porque tiene sentido común, no lo aplican ustedes, el sentido común. Yo encargo asuntos y no pregunto cuánto me va a costar, pero es que voy más. Cuando van pasando esas facturas, porque no se pasan todas de golpe, es decir, a la primera factura que apareció en el Ayuntamiento de Leganes, con esos precios desorbitados, ¿qué reacción hubo por parte del Ayuntamiento? Por los gestores en ese momento. Ninguna, ninguna. Eso es defender los intereses municipales. Alguien pasa una factura inflada o no inflada, pero acorde a unos criterios que no son los habituales cuando alguien contrata a un abogado, y nadie dice nada. Nos callamos, no los impugnamos, no os consideramos que son excesivos, no llegamos… Dicen que se intentó llegar a un acuerdo. Pues no lo sé si se intentó llegar a un acuerdo o no, porque al final la palabra de unos con la de otros. Pero ¿por qué no celebramos una comisión al respecto que aclare estas cuestiones? No tiene ningún interés. Y yo digo más. ¿Por qué no van al Tribunal de Cuentas o a la Cámara de Cuentas a llevar todo este asunto y que se depuren responsabilidades? Si no tienen nada que temer, señores del Gobierno, llévenlo mañana mismo. Porque lo que no es de recibo, y no es absolutamente nada de recibo, es que los vecinos de Leganes vamos a tener que abonar el pago, porque si esto se va a tener que pagar antes o después. Se queda este asunto sobre la mesa o se vota en contra, esto se va a tener que pagar antes o después. Y vamos a pagar tres millones de euros sin que nadie, absolutamente nadie, ni funcionario, ni político, ni concejal, ni exconcejal, nadie responda de esto. Hombre, no me parece serio. No me parece serio, señora Tienza, y le agradecería que en su siguiente intervención dijera algo con más consistencia y, sobre todo, se comprometiera a que con luz y taquígrafo se va a hacer una investigación profunda de qué es lo que pasó y, punto dos, que todo esto se va a poner en conocimiento de la Cámara de Cuentas para que analice o depure las responsabilidades contables o administrativas que al respecto conlleve este asunto. Nada más, gracias. Gracias, señora Tienza. Un minuto para cerrar el debate. Mire usted, señor Delgado, si lo que buscamos son fantasmas, al final lo mejor es irse a la casa del terror. Pero si usted lo que pretende es intentar ver que aquí hay responsabilidades penales, ya le digo yo a usted que no. No hace falta comisión de investigación. No hay responsabilidades penales. ¿Ha habido diferencias de criterios? Sí. Unos han ganado y otros han perdido. Ahora, por su intervención, lo que yo supongo es que usted solo va a pagar abogados cuando ganen. Cuando no ganen, allá se las ventilen. O hay que pagar el trabajo que se ejerce. ¿A usted le gustaría, como abogado, estar trabajando y si pierde un juicio que los perderá, no le abonen nada? Habrá que abonarlos, ganen o pierdan, según una tarifa. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué hasta el año 2011 no hubo problemas para el abono de facturas? Claro, esa es la pregunta que hay que hacerse y esa es la que yo desconozco la respuesta. No, no, que las facturas sean del 2010. Estoy hablando de abono de facturas. Estoy hablando de abono de facturas. ¿De acuerdo? Hasta el año 2011 no hubo problemas con el abono de facturas ni con el señor Muñoz Bouza ni con ningún otro abogado. Esa es la pregunta, pero la pregunta yo no tengo la respuesta. Claro que la desconozco, pero es que para pagar una sentencia no hace falta ni pedir que este expediente se quede sobre la mesa ni solicitar o dejar que esto no se apruebe hasta que haya una comisión de investigación. Si está, bienvenida a la comisión de investigación si usted lo que quiere investigar y buscar las responsabilidades políticas, que, por cierto, si es que estamos hablando de responsabilidades políticas de la anterior legislatura, que ya los ciudadanos a unos los han premiado y a otros los han castigado, si ya están las responsabilidades políticas pagadas, penales, ya le digo yo a usted que ninguna, porque lo que aquí se ve, aunque ustedes intenten hacerlo contra ellos, lo que aquí se ve son diferencias de criterios. Y el juez ha optado por un criterio que no es el de este ayuntamiento. Claro. Y efectivamente nosotros, por cierto, señora Cruz, si he dicho yo en algún momento todos los pleitos, perdone usted el error. Es verdad que este tipo de pleitos efectivamente estamos siguiendo el sistema de asignarlo a nuestros letrados. Y aunque el señor Delgado parece intentar decir que tenemos una plantilla poco menos que de 22 abogados en este ayuntamiento, por sus funciones tan solo tres nos pueden defender en el ayuntamiento. Antes eran dos y en los últimos años, en el 2010-2012, tan solo nos podía defender a uno. Y efectivamente no podrían llevar estas tres personas todos los pleitos de este ayuntamiento y se ha optado por que los de materia laboral o patrimonial se sigan llevando por el señor Dorca Mercader. Por ser más breve, y lamento no contestar absolutamente a todos, pero por ser más breve e ir terminando, decirles que otra vez lo que nos lleva aquí es el pago de una sentencia con la que estaremos o no estaremos de acuerdo, pero este ayuntamiento ya ha sido condenado. Y por lo tanto hemos de pagar un servicio que se prestó en su día más sus intereses de demora. Para nada, señor Muñoz, este dinero fue tirado a la basura. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a votar este expediente en primer lugar, como tal y como ha solicitado Unión por el Ganés. Vamos a votar que se quede sobre la mesa o no. Y en el caso de que sea rechazada la propuesta de ULEG, solo en ese caso pasaremos a votar el expediente tal y como está. Entonces, en primer lugar, vamos a votar que se quede sobre la mesa el expediente. ¿Votos a favor de que se quede sobre la mesa? 12. ¿Votos en contra? 14. ¿Abstenciones? 1. Se rechaza la petición de ULEG. Pasamos a votar el expediente tal y como está. ¿Votos a favor del expediente? 9. ¿Votos en contra? 12. ¿Abstenciones? Se rechaza la aprobación del expediente. Pasamos al siguiente expediente de modificación presupuestaria, que es el 20 barra 2017, por suplemento de crédito del capítulo 2, para financiar la seguridad en el pabellón Manuel Cadenas. Como ahora han visto ustedes, en los dos expedientes de modificación presupuestaria que hemos visto hasta ahora, no he cortado a nadie, les he dejado todo el tiempo que ha hecho falta. Entendía que uno tenía bastante cargado político y el segundo, económicamente, era un tema muy sustancioso. Estos son más pequeñitos desde el punto de vista económico. Entonces, a todos ustedes les rogaría que se ciñan, en primer lugar, al expediente y también vereda, si es posible. Comienza el señor Atienza. Sí. La solicitud de esta modificación presupuestaria por suplemento de crédito de 90.000 euros es, como usted ha dicho, para el abono de la seguridad del pabellón Manuel Cadenas. Ya. Muy bien. Iniciamos entonces un turno de intervenciones. Empieza la señora Cruz. Gracias. 90.000 euros para la seguridad del pabellón, que ha pasado a ser otro edificio fantasmagórico por la mala gestión del Gobierno municipal, que también tuvo este expediente el dictamen desfavorable de la comisión plenaria, es decir, el dictamen de que no rechazaba su aprobación, de que no fuera aprobada. Ya fue una adjudicación de la obra llamativa a una empresa vinculada a una trama, públicamente, en la prensa y demás. Pero, bueno, era una empresa que podía licitar, que seguía haciendo contratos y se la adjudicó. Llamativo también, porque, bueno, había otras empresas también que concurrieron y que se la adjudicara esta en una situación peculiar que seguro que volverá a salir en este pleno. Ya era evidente el verano pasado que no se iba a entregar a tiempo la obra para todo el mundo, cualquier lebanese, excepto para el director general competente, el señor Márquez, que afirmó en la Junta Municipal del Distrito de hace ahora un año que se entregaría en plazo el 20 de octubre. Bueno, hasta principios de este año no se pudo tramitar el rescate por cómo se había hecho el pliego. Cómo se hacen los pliegos responden a orientaciones de criterios políticos, como decía en otra intervención en otro punto esta mañana, que luego los técnicos ajustan a la normativa. Entonces, qué curioso todo este cúmulo de circunstancias, una vez más, en un tema de contratación en nuestro ayuntamiento y en un tema de obras. Recordar que, precisamente, fue por intentar fiscalizar este caso, por lo que se decretó el cese de la presidencia de la comisión de contratación, del miembro que la ostentaba de la oposición, y desde entonces la preside el propio alcalde, saltándose su propio programa electoral, que lo especificaba, concretamente repitiendo la cacicada que tanto criticó el Grupo Socialista al anterior regidor popular, don Jesús Gómez. ¿Cuánto tiempo ha estado este pabellón sin seguridad? Ya hubo múltiples robos cuando se supone que estaba a cargo de la seguridad la empresa única. También, más que llamativos y peculiares, como podemos ver en la comisión de contratación, ¿a cuánto asciende la valoración del material robado en la instalación? Porque ha habido un espolio allí. Cualquiera que haya pasado por allí, como está aquello de par en par, ha estado sin ningún tipo de seguridad un montón de tiempo. ¿A cuánto va a ascender el deterioro sufrido por la instalación por esta situación de abandono tan prolongada? ¿Va a ser otro esqueleto ruinoso más de los que abundan en la ciudad? Por desgracia, en lugar de tener más instalaciones deportivas, resulta que con este equipo de Gobierno contamos con unas menos gracias a su mala gestión y el del equipo anterior, que fue el que preparó y prácticamente terminó la licitación. Es decir, gracias tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. Vamos a votar en contra, porque hace falta seguridad, pues bueno, hacía falta seguridad seguramente mucho antes que ahora, que ya poco más hay que robar allí. Allí lo que hace falta ahora es que no se deteriore más la instalación y porque, como ya hemos anunciado muchas veces, hasta quitando alguna excepción, vamos a votar en contra de todas las modificaciones hasta que no se presenten un proyecto de presupuestos y ordenancias fiscales en este pleno. Esta instalación es una lástima, pero, como decía, lo que hace falta más que seguridad es que no se caiga. Así que agradeceríamos también, seguramente, a la mayoría de los ediles que se pongan desde la delegación competente en manos a la obra para eso, para que no se caiga y se perjudique todavía más la instalación. Gracias. Más intervenciones. Señor Egea. Sí, buenas tardes de nuevo. Bien, recordamos que en este punto, la situación que estamos padeciendo con el pabellón Manuel Cádenas es el resultado de una gestión nada coherente. Es cierto también, es también cierto, que no se puede deteriorar ni un minuto más la mencionada dotación. Nuestro voto será a favor. Gracias, señora Martínez. Buenas tardes. A mí me gustaría que el señor Atienza, aparte de exponer en qué punto estamos, dijera, explícase un poquito más de dónde se quita para pagar facturas. En este sentido, que nosotras tenemos el informe de intervención y tenemos, además, la documentación pertinente, pero creo que está bien que los vecinos y que las vecinas se enteren de qué estamos hablando. Y estamos hablando de pagar la seguridad de una instalación deportiva que, por diversas circunstancias, y, en este caso, por una empresa que incumple, no tenemos un pabellón más para albergar todas las actividades deportivas que en Leganés se realizan. Instalaciones deportivas y situación de las instalaciones deportivas quedaría largo y tendido para hablar en otro pleno, pero este no es el caso. Bueno, pues, sorpresa, o no tanta sorpresa, porque, bueno, pues vemos que se quita de mantenimiento de colegios, que se quita de mantenimiento de colegios porque dice que es una partida que no se va a terminar de ejecutar. O sea, que hay 90.000 euros que podían ir a mantenimiento de colegios y que no se va a terminar de ejecutar. Bueno, pues, entonces estamos ante un partido socialista que, además, está haciendo la misma política de recorte en mantenimiento de colegios que hizo el Partido Popular, según llegó al Ayuntamiento de Leganés. Pues, si no es así, señora Tienza, explique en qué se basa esta modificación presupuestaria y explique a todos los vecinos y a todas las vecinas de dónde se va a quitar el dinero para pagar la seguridad de un pabellón inacabado y que, además, ahora necesita seguridad. Muchas gracias. Gracias, señor Reguenco. Gracias. Señora Cruz, yo creo que ya se lo han dicho por activa y por pasiva. Los pliegos en el Ayuntamiento de Leganés no lo hacen los políticos, o sea, lo hacen los técnicos. Para bien, para mal, la gran mayoría de las veces para bien. Y, señora Martínez, la verdad es que la escucho cuando dice que seguimos las mismas políticas del PP y el PSOE. Entonces, échese a temblar, porque ya verá cómo coincidimos en argumentos y entonces van a decir que ustedes y nosotros hacemos las mismas políticas. Entonces, vamos a coincidir en algún que otro argumento. Llegamos y, bueno, siendo conscientes de que es necesaria la vigilancia en el Manuel Cadenas, porque, evidentemente, si no, pues se puede proceder al robo, ¿no?, de lo que hay allí o de lo poco que queda, o de lo poco que queda allí. Pero también les tenemos que decir, señores del PSOE, de Izquierda Unida, Gobierno de esta ciudad, que desde el Partido Popular les llevamos pidiendo, desde que comenzó la legislatura y exigiéndoles cada vez que llegamos a algún acuerdo para algún tema de seguridad o para ampliación de plantilla, que pedimos un incremento de la plantilla de policías y no cumple, no cumple porque no se inician ni los procedimientos, no se cubren las jubilaciones que hay y teniendo en cuenta, además, que se avecinan nuevas jubilaciones dentro de la plantilla y existe esa problemática dentro de esta ciudad, ¿no?, que vamos a tener todavía menos policía. Por tanto, nosotros, en ese hilo de responsabilidad que tenemos, siempre estamos y votamos a favor para sacar cosas adelante por nuestra ciudad. Pero es que, en este caso, cuando hablamos de seguridad, pues nos fallan ustedes, es que nos fallan ustedes como Gobierno. Y, evidentemente, nos hacen creer cada vez menos en la voluntad que tienen de gestión de esta ciudad. Y, como ha dicho la señora Martínez, tampoco creemos que lo mejor sea quitar de esta partida de la que ustedes te traen los recursos económicos. Creo que existen otro tipo de partidas dentro del ayuntamiento donde se podría haber estudiado el quitar esos recursos económicos. Y nos ofrecemos a buscarlo. O sea, yo creo que la cordialidad del Partido Popular la estamos demostrando en aquellos asuntos que son de interés de la ciudad. En este caso, el interés de la ciudad yo creo que sí que está en vigilar el Manuel Cadenas y que finalmente se termine la obra, aunque sea otro procedimiento. No estamos hablando de ello en estos momentos. Pero también es verdad que echamos en falta ese compromiso por parte de ustedes con la seguridad de nuestro municipio. Y, por tanto, solo van a tener la abstención por parte del Partido Popular en este punto. Por eso, el grado de incumplimiento que ustedes están teniendo constantemente. Muy bien, señor alcalde. Muchas gracias. Decía esta mañana que este pleno era interesante. Y es muy interesante. Porque estamos viendo cómo el Partido Socialista cada vez tiene menos remilgos en realizar la política que siempre ha venido realizando. Miren, en física hay una cosa que es el MAS, que es el movimiento armónico simple, que estudia el movimiento repetitivo a lo largo del tiempo. En astronomía estudian el movimiento de los astros. Por ejemplo, el cometa Halley, que cada 75 años pasa por la Tierra. Y en Leganés, el PSOE, cada cuatro años destruye una instalación deportiva. Se hace sol-agua. El Cadenas. Ahora es el Cadenas. Entonces, parece que es una ley universal la que se está cumpliendo con ustedes. Que cada vez que gobiernan ustedes tenemos una instalación deportiva menos. Lo llevarán ustedes a gala. Miren, estamos en la modificación número 20. Como les he dicho esta mañana, esta es una prueba palpable de la política errática que ustedes siguen. Y todo esto es consecuencia de que ustedes no tienen proyecto de ciudad. Bueno, no, perdón. Señora Tienza dijo que sí, que tenían proyecto de ciudad, que Leganés era su proyecto de ciudad. Efectivamente, Solagua, Manuel Cadenas, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, yo lo que he echado en falta es que el discurso este de no podemos plegarnos a las políticas del recorte en contra de la educación pública del PP. Y claro, he pensado, ah, claro, que es que está el señor Rubén Bejarán, no está en el Gobierno. Bueno, claro, ¿cómo le va a echar la culpa si son ellos los que ahora dicen que van a recortar de colegios? Pero ustedes han visto, no les da, de verdad, no les da ningún tipo de sopor ni de estupor el decir que van a recortar de colegios, del mantenimiento de colegios. Que están todos bien, o es que no sobra el dinero, están todos perfectos los colegios. Hombre, yo creo que debían de avergonzarse. Y luego ustedes echan en cara que si votan unos, votan otros, que si nosotros votamos para que se arreglasen los colegios. Pues si ustedes están diciendo, están recortando la partida de mantenimiento de colegios. Yo, lo suyo de verdad es, francamente, señor Atienza, como decía antes usted, que usted decía blanco, después decía negro, no sé qué. No, no, claro, si usted dice de subir el IBI, luego le corrigen, luego dice que se defiende la educación pública y ahora resulta que recorta de colegios, 90.000 euros, como si estuviesen perfectos los colegios de Leganés. Pero si se pasan todos los días echando la culpa al anterior Gobierno de que estaban mal y ahora resulta que ustedes están quitando de esa partida. Pero bueno, yo, francamente, menos mal que esto queda grabado, ¿eh? Menos mal. Y luego, otra cuestión que a mí me gustaría también señalar. Miren, el programa que ustedes dicen de donde van a sacar los 90.000 euros, el programa es el 32-33. Y esto sí me gustaría que constase en acta y con especial mención a la interventora. Miren, yo me he estado viendo las partidas presupuestarias, me he estado viendo el presupuesto 2014, que está intervenido con fecha 14 de febrero de 2014, está fiscalizado por intervención en el órgano número 13, y desde la página 223 hasta la 227, que es el organismo número 13, el programa 32-33 no existe. No existe ese programa. Explíquenme de dónde lo van a sacar de un programa que no existe. Me acabo de bajar ahora mismo el presupuesto 2014, como les he dicho, firmado, sellado por intervención, por la Junta de Gobierno local, y créanme, ese programa no existe. Entonces, es difícil que ustedes saquen dinero, 90.000 euros, de un programa que no existe. Es difícil. Yo no sé. Quizá esto, bueno, lo tendrían que tener ustedes en cuenta. Desde luego, nosotros vamos a votar en contra por tres motivos. Y los motivos son claros. Primero, porque estamos ante un presupuesto que es totalmente ilegal. Segundo, porque la partida esta no existe. Y tercero, porque nosotros no vamos a permitir que ustedes quiten dinero del mantenimiento de colegios. Hombre, si estuviésemos en colegios con un aire acondicionado en todas las aulas, ascensores para las personas que tienen problemas de movilidad, que estuviesen perfectamente aislados acústicamente y todo eso, pues podríamos pensar. Pero claro, que ustedes quiten 90.000 euros de una partida, que además, salvo que me saquen ustedes del error, porque lo estoy mirando ahora mismo aquí, un programa que no existe, pues obviamente nosotros vamos a votar en contra. Ahora, lo que sí que echaba de menos es esa reivindicación, eso que ustedes reivindican tanto cuando son otras administraciones y cuando les toca a ustedes no reivindican tanto, ¿no? Es solo que ustedes se vayan al colegio a hacerse la foto, a hacer una visita de obras, porque no se fueron a Alcadenas. ¿Por qué no fueron a Alcadenas a hacerse la foto? Hombre, sí, sí, hacerse la foto a Alcadenas. Se va a hallar nueve minutos, señora Aranzana. Sí, ya. Bien, en cualquier caso, ya le adelanto que va a haber un segundo turno de intervención para que usted no se confunda de que, si el RON dice no, le solicito el segundo turno, ¿vale? Pues es que ha agotado ya el primero y el segundo juntos. El primero eran cinco y el segundo tres, cuatro. Perdón, es que usted me tiene que avisar, que me acaba el tiempo. Si me avisa cuando llevo nueve minutos, pues obviamente se me ha pasado, claro. Pero es que usted modera, es que veo que no acaba y le he pedido moderación desde el principio. Ya, pero usted me tiene que avisar del tiempo, como está avisando al resto. No, aquí los demás ajustan perfectamente al tiempo. Bueno, termine cuando pueda, venga. Muchas gracias, señora Alcadena. Señora Atienza. Gracias, señor presidente. La verdad es que casi la respuesta a todos se hace solamente leyendo un documento que seguro todos ustedes han leído y han interpretado a su modo y manera para hacer un poquitín de demagogia con este asunto. Porque leo el informe que está en el expediente, que está en el expediente y que no firma ningún político, por cierto, donde dice claramente, vista la resolución del contrato de obra del pabellón deportivo Manuel Cadenas, que fue adjudicado a la empresa Única Proyectos, y siendo absolutamente necesario establecer un servicio de vigilancia para salvaguardar dicha obra, porque nosotros somos responsables de esa obra, desde que se rescata y se resuelve el contrato del Manuel Cadenas hasta que se vuelva otra vez a adjudicar dicho contrato, pues informa que es necesario incrementar. No voy a leer eso, porque en eso todos ustedes están de acuerdo, pero lo que se les opian a posta para poder hacer esta pequeña demagogia de que si recortamos, dice que se podría disminuir la aplicación presupuestaria 13-32-33. Señora Aranzana, yo no tengo aquí a mano ese documento, lo que sí tengo, como usted, es la relación de reserva de crédito y si esto se ha podido hacer es que existe, sencillamente. Bueno, 13-32-33-212, mantenimiento de colegios de conservación en una cantidad de 90.000 euros. Sigo leyendo que esto es lo que a todos ustedes se les ha olvidado, porque se ha consignado en el presupuesto prorrogado una cantidad superior a la cantidad anual necesaria para el mantenimiento y conservación de los colegios públicos. Es decir, que no se iba a gastar en las previsiones del mantenimiento de colegios públicos. Y tenemos dos opciones, dejarlo ahí para que nos haga superávit o utilizarlo para otros asuntos. Claro, y lo que hace este equipo de Gobierno, después, efectivamente, de 25 modificaciones presupuestarias, con las incluidas para hoy, que, señor Recuenco, tampoco hay ya mucho margen después de modificaciones presupuestarias para buscar dinero de otras partidas, es darle a ese dinero que va a estar ahí ocioso, darle utilidad. Y la utilidad, en este caso, elegida por el equipo de Gobierno, efectivamente, es utilizarla para la seguridad del Manuel Cadenas. Por cierto, señor Recuenco, si no ponemos seguridad en el Manuel Cadenas, es decir, que no tenemos posibilidad de meter vigilantes de seguridad, lo que tendremos que hacer es, precisamente, lo que usted nos reclama, que es de traer recursos de la policía local para poder cubrir el Manuel Cadenas, tal y como ustedes hicieron en la obra de la Biblioteca Central. Y eso significa tener ahí un coche fijo, que ya sabe usted que un coche son bastantes policías, como ustedes hicieron en la obra de la Biblioteca Central. Entonces, por eso, precisamente, le pido el apoyo. Le pido el apoyo, precisamente, por eso, para evitar que se tenga que detraer más policía local de las calles. Porque es la única solución. Ustedes ya se la dieron en la Biblioteca Central. Nosotros lo que buscamos es, precisamente, no detraer esos recursos de donde creemos que deben de estar. Y ya le digo que, después de 25 modificaciones presupuestarias, no hay mucho más margen. Y si traemos este dinero es porque nos consta que va a quedar ocioso y, por lo tanto, sin poder emplear, salvo que lo tengamos en una modificación presupuestaria. Y, señora Cruz, señora Martínez, evidentemente que no estamos de acuerdo con los presupuestos del Partido Popular del año 2014. Claro que no estamos de acuerdo. Precisamente por eso, estos dos años, estamos trabajando a golpe de modificación presupuestaria para poder cumplir con nuestro programa y con nuestro modelo de ciudad, señora Aranzana. Con nuestro modelo de ciudad. Si consiguieramos un apoyo para poder aprobar esos presupuestos, no tendríamos que utilizar estas herramientas. Pero son las que todos ustedes, Partido Popular, Unión por Leganes, Ciudadanos, Leganemos, nos están dejando. Es la única herramienta. Porque ustedes, hagamos lo que hagamos, ya tienen decidido su voto respecto de un presupuesto general. Lo tienen decidido. La única opción que tenemos es trabajar a través de modificaciones presupuestarias. Y seguiremos haciéndolo. Porque no pretendemos parar. Y las que salgan adelante se ejecutarán. Y las que no, en su caso, lo volveremos a intentar. Gracias. Iniciamos el segundo turno de intervenciones. Señora Cruz. Sí. Señor Atienza, ustedes pueden presentar un proyecto de presupuestos, llegar a acuerdos con unas fuerzas o con otras, pero eso supondría que se retratasen explícitamente, a lo mejor de manera que no les gusta, aunque también se retratan igual con las votaciones y la dinámica cotidiana. Ustedes podrían llegar a acuerdos para que salieran adelante unos presupuestos negociando puntos para que hubiera un determinado número de abstenciones en este pleno y que hubiera más votos a favor que en contra. Ustedes podrían, como se ha dicho muchas veces, llegar a presentar unos presupuestos y someterlos a una cuestión de confianza. O sea, ni siquiera han llegado a presentar un proyecto porque no tienen necesidad de presentar un borrador de presupuestos mientras puedan seguir, como ha estado ahora, funcionando a golpe de modificación presupuestaria. Es al revés. No es que no les quede más remedio. Es que, precisamente, como así está muy a gusto, pues no tienen ninguna intención, ninguna voluntad de traer aquí un nuevo presupuesto. Porque, si no, lo coherente sería que los mismos presupuestos que ustedes denunciaron en los juzgados por la forma en la que se aprobaron no hubieran, luego, cuando los juzgados le dan la razón, estando en el Gobierno, recurrido esa misma sentencia. Fórmulas hay, lo que no tienen ustedes es voluntad política. Yo no me he referido a la partida concreta de la que salía este expediente, pero sí señalar que hay grupos que hoy lo han explicitado en este pleno, pero que en sus propias propuestas de modificaciones también iban algunas cosas a cargo de las partidas de mantenimiento de colegios o de otras similares. Con lo cual, bueno, pues coherencia poca. Lo demás, hipocresía política, el suyo beneficio político. Señor Martínez. Hay que ver lo de la demagogia que bien se nos da a explicarla, señora Tienza. Pues, mire, pasa una cosa y es que parece que usted quiere que se quede en la anécdota el hecho de que, efectivamente, y a usted le parece bien ese párrafo que usted ha leído, que hay consignada en el presupuesto prorrogado una cantidad superior a la cantidad que ustedes pretenden ejecutar o que ustedes hayan podido querer ejecutar para arreglar los colegios. Es que luego decimos que si Leganemos votan contra, que si Leganemos no quiere que los colegios se arreglen. Eh, perdone, señora Tienza, con Leganemos sabe que puede hablar usted para arreglar los colegios y para arreglar todas aquellas instalaciones municipales que así lo necesiten. Lo que no pueden hacer es venir al pleno y luego intentar escabullir un poquito el bulto y no decir y no explicar a la ciudadanía en qué consiste, bueno, pues pagar un poquito de seguridad privada para que vigilen una instalación deportiva que ahora está cerrada y que se lo digan a todos los clubes deportivos que tienen que dejar de entrenar en esas instalaciones por la falta de eficacia a la hora de gestionar. Es que no se iba a usar este dinero, es que no se iba a usar en mantenimiento de colegios, pero ustedes han visto cómo están los colegios de nuestro municipio. Que luego mucho hablar de educación pública, pero cómo están, en qué condiciones. Es que luego decimos que el alumnado de los colegios no está en condiciones dignas y es que luego solamente hablamos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, pero también hay que hablar de lo que están haciendo ustedes aquí en el Ayuntamiento de Leganés y para esto, para esto, señora Tienza, no va a tener a Leganemos, pero para lo que sí va a tener es para intentar hablar de un proyecto de ciudad. Es que esto no consta de un proyecto de ciudad. Es que ustedes, claro que no estarán de acuerdo con ese presupuesto del Partido Popular, pero es que ustedes no están haciendo con estas modificaciones presupuestarias un hipotético proyecto de ciudad. Lo que ustedes están haciendo es pagar facturas. Solo se están limitando a pagar facturas. Pagar facturas de anteriores legislaturas, tanto de su anterior legislatura como la del Partido Popular, que no se han llevado a cabo, simplemente están realizando eso. Y tener ese proyecto de ciudad parece bastante nefasto. Por lo tanto, y ya le anuncio, por si antes no lo he hecho, que creo que no, nosotras vamos a votar en contra, porque no estamos de acuerdo con que se recorte del mantenimiento de colegios tal y como están para que se vigile una instalación deportiva que no está terminada. Y, además, nos gustaría saber qué es lo que ha pasado en este inicio de curso, porque los colegios están como están, y había proyectadas obras para tres colegios con el Plan Prisma. ¿Y qué ha pasado con todo eso? Porque se ha iniciado el curso y los colegios siguen en las mismas condiciones paupérrimas en las que estaba en el curso pasado. No se les llene la boca, tanto, tanto, luego de hablar de las modificaciones presupuestarias y de lo que le ganemos vota en contra. Que también hay que explicar lo que este equipo de Gobierno está realizando con la educación pública. Gracias. Gracias. Más intervenciones. Señor Recuenco. Sí. Brevemente, solo tres cosas. Primera, somos conscientes de que es necesaria la vigilancia en el Manuel Cadenas. Segunda, lo hemos dicho en la primera intervención y lo volvemos a repetir. No creemos que sea el mejor sitio de donde se sacan los recursos económicos para poder pagar. Y, desde nuestro punto de vista, creo que habría que buscar otra partida presupuestaria. Y, tercero, llevamos más de año y medio reclamándoles la ampliación de la plantilla municipal de policía. Y, hasta la fecha, señora Tenza, le debo decir que, desde la Delegación de Recursos Humanos, nada de nada de nada. Como nos han fallado en esas peticiones que les estamos realizando de ampliar la plantilla de policía con el ánimo de mejorar la seguridad, nos vamos a abstener a ver si, de esta manera, espabilan e incrementan la plantilla de policía. Gracias, señora Aranzana. Muchas gracias, alcalde. Sí. Vaya papelón le ha tocado a usted, señora Tenza. Es un papelón, ¿eh? Hoy, la verdad es que se ha ganado bien el sueldo. Se ha ganado bien el sueldo, sin duda. En fin, mire, hay una cosa clarísima. Es que los pliegos, como dicen, no los hacen los políticos. Bueno, ya le he dicho esta mañana que hay alguno, que el T-System, pues a lo mejor sí. ¿Vale? El problema fue que no se quiso recuperar la obra antes del Manuel Cadenas. Ese fue el problema, que se esperó a vencimiento, pasando seis meses desde la fecha que se tenía que haber entregado. Y se podía haber intentado recuperarla, esa obra, mucho antes. ¿Por qué? Pues porque la empresa única no ponía los medios adecuados para el desarrollo de esa obra. Ni más ni menos, pero no. Y luego, encima, mintiendo, diciendo que estaba al 40% y no llegaba ni al 19%. Hombre, por Dios, por Dios. Vigilantes, vamos a dar una partida, vamos a dotar una partida para la vigilancia del Manuel Cadenas. Por cierto, un servicio de vigilancia que no tiene contrato. Que Prosegur todavía no tiene contrato. Es que es una sobre otra. Es que es una sobre otra. Y, por cierto, empresa única, que es la misma que está haciendo el 1812, que va también con retraso. Es curioso, ¿verdad? Le quedó muy bien la foto a usted ahí al lado reclamando lo del 1812 cuando también tenía lo del Manuel Cadenas. Fue fantástico. Y otra cosa importantísima, señores, que ustedes van a hacer hoy dos modificaciones presupuestarias de una misma partida. Es que en el próximo punto volvemos a modificar esta misma partida. Pero ¿cómo pueden ser ustedes tan sumamente hábiles? Por no llamarles otra cosa. Pero bueno, que es que vamos a modificar dos veces una misma partida en la sesión de hoy. En el punto décimo creo que es. Sí, en el punto décimo, la misma partida volvemos. Pero ya he dicho que hay un error en el programa. Que eso vamos a pedir que se quede sobre la mesa, señor alcalde. La partida es insuficiente. Y eso parece que ustedes están haciendo ya directamente el trabajo de alegaciones. Es que la partida que estamos dotando con 90.000 euros no es suficiente para este ayuntamiento. Es que en uno de los informes que hace intervención, donde dice por qué se puede reclamar un presupuesto, dice por ser manifiestas insuficientes los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien esto respecto a las necesidades para las que esté previsto. Claro, si es que necesitamos cerca de 200.000 euros para esta partida y solo lo estamos dotando ahora mismo con 90.000, es insuficiente. No podemos seguir. Mire, el modelo de ciudad está claro. Perder instalaciones deportivas, privatizar, como ustedes están haciendo ahora todo, privatizando el mantenimiento, privatizando el almacén municipal, en fin. Ese es el modelo de ciudad que ustedes tienen. Y ustedes van diciendo todos los días que su prioridad son los colegios y la educación. Es que hay que tener cuajo para decirlo. Y me gustaría saber qué piensa el señor Bejarano. ¿Se va a poner ahora la camiseta verde? ¿O la señora Jiménez se va a poner ahora también detrás de una manifestación, después de que usted va a recortar en colegios? Es un poco de contrasentido, ¿no cree usted, señora Jiménez? A mí me lo parece. Está muy bien eso de ser los primeros en las manifestaciones, pero luego son los primeros que recortan, porque son ustedes los que gobiernan, les recuerdo. Creo que está esto suficientemente debatido, porque es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Que ustedes se estén cargando de una partida de mantenimiento. Es como si… ¿Ustedes se imaginan que dijese ahora el señor alcalde, no, mire, que es que lo vamos a coger de asuntos sociales? Pues es que es lo mismo. Si ustedes lo cogen de asuntos sociales, porque no van a ejecutar todo el gasto. Pero ¿cómo no van a ejecutar todo el gasto de asuntos sociales? ¿Cómo no van a ejecutar todo el gasto en colegios? Bueno, pues es lo que están ustedes diciendo. Este es el verdadero Partido Socialista. Por eso les he dicho esta mañana que ustedes ya se han quitado la careta. Ustedes ya están a la desesperada. Están gobernando ya a la desesperada. Porque están a lo que les interesa, no a lo que les interesa a los ciudadanos. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Atinzao. Pues nada, parece que no me he debido de explicar bien. Pero lo que hay es lo que hay. Tenemos dos opciones. Porque usted, señora Lanzana, o señora Martínez, o señora Cruz, saben perfectamente que cuando se adjudica un contrato, ese contrato tiene un límite. Y ese límite no se puede superar. Y si el informe dice que esos 90.000 euros en el presupuesto prorrogado están de excedente, es porque no se puede gastar más este año. Porque, claro, porque además ustedes en sus discursos, no en este, pero en el anterior, señora Lanzana, o usted ahora, señor Martínez, intentan mezclar todo. Pero los que estamos aquí sentados, al menos debemos de saber qué diferencia hay entre inversión y mantenimiento. Porque, y lo voy a poner un ejemplo para que me entiendan los vecinos y vecinas, un ejemplo muy sencillo. Si se rompe una caldera de un colegio y hay que sustituirla, eso es una inversión. Por lo cual, no se puede pagar desde esta partida. Sino del capítulo 6. Perdón, si es para que entiendan los vecinos, porque ustedes mezclan conceptos. Y cuando hablan, es que no tienen aire acondicionado, que hay que poner aire acondicionado. Aquí eso no pita. Porque eso es una inversión. Pero para que los vecinos lo entiendan perfectamente. Lo que estamos discutiendo aquí es si hay dinero o no hay dinero suficiente para arreglar o para sustituir una pieza de esa caldera. Pero no para sustituir la caldera entera. Y ahí es donde los técnicos dicen que hay dinero suficiente en las partidas. Yo creo que mejor no lo puedo explicar, de verdad, para que los vecinos y vecinas al menos me entiendan, ya que ustedes sé que no me van a querer entender, que esa es la diferencia. Y, señora Lanzana, con el pliego del Manuel Cadenas, usted no ha dicho o ha sido impreciso. No le voy a decir que no ha dicho la verdad, sino que ha sido impreciso. Fíjese usted que ese pliego ha dicho que lo podríamos haber recuperado antes. Usted, que conoce bien el pliego, sabe perfectamente que incluso hemos tenido que esperar más tiempo para poder hacer recuperar esa obra. O sea, no es que lo hubiésemos podido recuperar antes, sino que hemos tenido que esperar más tiempo para poder recuperar esa obra. Porque así lo decía un pliego, que, por cierto, les recuerdo a todos ustedes, no fue redactado durante este mandato, sino durante el anterior. Y el modelo de ciudad, también tengo claro cuál es el modelo de ciudad de algunos. Lo tengo clarísimo. No pintar los colegios, porque ustedes no apoyan que se pinten los colegios. No apoyan tampoco el arreglo, por ejemplo, del polideportivo La Cantera. Ese es su modelo de ciudad. Y lo demuestran votando día a día o no acudiendo a los consejos de administración de Ensule para no tener que tomar determinadas decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a votar. En primer lugar, tal y como ha planteado señora Aranzana, que se quede sobre la mesa el expediente. ¿Votos a favor de que se quede sobre la mesa? 12. ¿Votos en contra? 14. ¿Abstenciones? 1. Pasamos a votar el expediente. ¿Votos a favor del expediente? 8. ¿Votos en contra? 12. ¿Abstenciones? 7. 6. ¿Qué ha votado el señor? No he visto el señor de Sérgea. Ah, 7, perdón. 7, eso es. Sí, sí. De acuerdo, pues queda rechazada la modificación presupuestaria. Pasamos a la siguiente. Modificación presupuestaria, que es la de punto número 8, es la número 21 barra 2017, por suplemento de crédito y crédito extraordinario de los capítulos 2 y 3 para el abono de sentencias de unas facturas de festejos. También le damos la palabra al señor Radienza e iniciamos el turno de intervenciones. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, seré un poco más explícito, ya que me lo piden continuamente. Bueno, pues este tipo, esta modificación presupuestaria se debe para poder abonar una demanda formulada en nombre y representación de derruedos contra el Ayuntamiento de Leganés de 9.680 euros, más los intereses legales, más costas causadas. En total sería una cuantía de 10.372,53 euros. La partida de la que se detrae este dinero es de gastos diversos del órgano de gobierno. Gracias. Iniciamos las intervenciones. Empieza la señora Cruz. Gracias. Bueno, la abono de esta sentencia es por una atracción sustitutiva que se encargó por parte de la señora Selas cuando era concejala delegada de festejos en las fiestas de San Icasio de 2012, en aquellas fiestas en las que hasta los feriantes decidieron no montar. Fue algo que consiguió el Partido Popular poner a todo el mundo en contra en los temas de festejos y que hubiera bastantes concentraciones y movilizaciones en distintas fiestas patronales. Este expediente fue rechazado por mayoría de la comisión plenaria, también con un informe para este pleno desfavorable para su aprobación. Responde a la nefasta gestión del Partido Popular en la anterior legislatura. Creemos que los anteriores responsables políticos deberían responder por dichas actuaciones. Todos los grupos de la oposición votaron en contra en el pleno celebrado en julio de 2013. Respecto a esta cuestión, en 2015 el resto, que no estábamos en este pleno, pudimos conocer los informes relativos al expediente de aquella contratación, una de las veces que se trajo a pleno. El propio informe era una chapuza que se sustentaba con afirmaciones tales como «La actitud boicoteadora de los industriales feriantes durante las fiestas de San Icasio 2012 provocó una situación de fuerza mayor por la que las actividades de ocio y de esparcimiento programadas se vieron afectadas». Y en este tono, muy mitinero, pues que la delegación de festejos no contaba con la partida presupuestaria específica para la eventualidad, pero que la alcaldía asumirá el coste de las actividades y se traería una actuación tipo Grand Prix. Sin embargo, luego, entre el propio Gobierno, pues no hacen las gestiones para abonar dichas facturas, existiendo consignación presupuestaria suficiente para hacer frente al gasto, tal y como indica el informe de intervención del año 2012-2013, cuando se llevó a pleno y que algunos lo conocimos cuando se trajo la primera vez en esta legislatura a pleno. En los propios informes se ve el rifirrace de las declaraciones tanto del anterior cargo de confianza del equipo de Gobierno como del exalcalde, planteando que, como se tenía que haber hecho antes, pues no se firma el decreto de aprobación del gasto. Es decir, que es el propio Gobierno del Partido Popular el que no lo tramita de forma consciente por sus rifirrafes internos, cuando correspondía, pudiéndose haber hecho, porque había dinero. Creemos que, en este caso, es claro que habría que exigir responsabilidades a quienes entonces estaban al frente de dicha gestión, cosa que podía haber hecho este equipo de Gobierno, pero que no está por la labor. Digo, podía haber hecho porque esta demanda se inicia en 2015 y la sentencia es de este año. Pero, bueno, como parece que cuando los dineros no son los propios, ustedes ya dicen reiteradas veces que aquí las responsabilidades se depuran cuando te dejan de votar a las elecciones, pues así nos va. Por desgracia a las arcas municipales que son las que se ven afectadas, es decir, el conjunto de la ciudadanía. ¿Más intervenciones? Señora Martínez. Yo no sé qué pasa con los festejos en este ayuntamiento, con los equipos de Gobierno y con festejos en este ayuntamiento, pero va a traer cola en este pleno. Ahora estamos hablando de la anterior legislatura del Partido Popular y es que ahora estamos arrastrando facturas que se tenían que haber abonado y que, bueno, pues nos vemos ahora con una sentencia, la incluimos. Aumentamos además todo el dinero de estas facturas y, bueno, pues la gestión que se realiza cuando se está en el Gobierno pues parece que es bastante lamentable. Nuestro grupo municipal se va a posicionar en contra del pago de esta factura. No entendemos que seis años después de la realización de este evento sigamos arrastrando este tipo de facturas. Ya cuando vino anteriormente a este pleno este grupo municipal votó en contra. Vamos a seguir votando en contra porque, bueno, pues entre las discrepancias que tiene el propio Partido Popular internamente y que el equipo de Gobierno es incapaz de sacar las facturas a tiempo para que, bueno, pues se paguen en su debido tiempo incluso las apoye el Partido Popular bueno, pues estamos como estamos. Así que nada, bueno, nosotras no vamos a posicionar en contra y a ver si ahora el Partido Popular es capaz de aclarar un poco más qué pasó con esta factura. Gracias. Más intervenciones. Señor Recuenco. Gracias. La verdad es que les he escuchado hablar de discrepancias internas y no sé muy bien a qué se refieren, pero porque les voy a explicar muy sencillo lo que pasó. Pues hubo un chantaje en la celebración de esas fiestas y el Partido Popular no cedió entre ese chantaje y buscó un plan alternativo y contrató estos servicios tan sencillo como eso. No, y ahora le comento y le comento no fue el Partido Popular el que no lo pagó. Ahora le voy a explicar dónde fue dónde se quedó bloqueado porque además lo tiene usted en el expediente y usted es copartícipe de no pagarlo también señora Cruz. Usted también es copartícipe porque mire en 2013 me ha parecido ver en el expediente sobre mayo se quedó sobre la mesa y evidentemente alguien no estaría de acuerdo en pagarlo y dejamos sobre la mesa. Se volvió otra vez a traer en julio del 2013 y todo el mundo votó en contra y no se pagó. Y ya no lo trajo el Partido Popular lo trajo ya el Gobierno Socialista con un informe de julio del 2015 lo trajo en 10 de septiembre del 2015 para pagarse y todos excepto el Partido Popular y el Partido Socialista votaron en contra de pagar eso. Por no pagar la factura por no pagar la factura ha habido un procedimiento judicial con los intereses correspondientes o sea que son ustedes copartícipes si ha habido algún tipo de anomalía. Es así de claro o sea decir nosotros podremos ser no se pongan nerviosos no se pongan nerviosos de verdad señora Cruz nosotros seremos responsables de no ceder a los chantajes y de buscar alternativas porque cuando uno está gobernando pues evidentemente intenta hacer lo mejor posible bajo los parámetros de la ley pero evidentemente si ante un chantaje que en ese momento se plantearon no hubo concesión por parte del Gobierno Popular y hubo este tipo de alternativa para el barrio y hay que pagar ese servicio claro que hay que pagarlo y lo dijimos hasta tres veces hasta tres veces han pasado y al final ha tenido que ser un tribunal el que diga que hay que pagarlo con los intereses correspondientes y el señor Atienza pues a lo mejor me hace algún tipo de matización pero ese es el resumen para que los vecinos lo conozcan. señor Rodrigo gracias en esta sesión plenaria lo que nos hemos dado cuenta es que con el dinero público uno es muy generoso y uno es muy valiente ser muy generoso porque como no tiene que salir de su bolsillo pues se reparte a que haga falta para quedar bien y también ser muy valiente porque como el dinero no es de uno pues también uno no se da chantajes y se hace muy el encarao con lo que se supone que son estos malísimos feriantes junto con todos los colectivos que eran muy malos en la pasada legislatura que casualmente se enfrentaba con todos el Partido Popular todos eran malísimos y todos ofrecían chantajes y todos hacían cosas muy malas al Partido Popular luego llegaron las elecciones y parece ser que los malos no eran esa gente sino que eran ellos porque fueron barridos en las urnas miren yo sobre esta cuestión tengo la responsabilidad y mis compañeros de haber votado en contra cuando se ha traído al pleno y no nos ocultamos y lo decimos creíamos que esta decisión que adoptó la concejala de festejos y que no contaba con el apoyo de muchos de los concejales del PP por eso no se pagó ni se procedió en tiempo y forma no era la manera de afrontar el problema que había con los feriantes eso de organizar un gran pris futbolín humano una gincana con el dinero de los vecinos pues no me parecía ni nos parecía bien a Unión por Léganes y hemos votado en contra y seguiremos votando en contra pero no obstante ofrecemos una salida al equipo de gobierno que lo hemos ya puesto encima de la mesa en otros puntos que se ha traído este pleno si hay el compromiso de llevar este expediente a la Cámara de Cuentas para que se lleven responsabilidades contables señora Tienza no penales estoy hablando de responsabilidades contables al Tribunal de Cuentas nadie va a la cárcel si esto lo podemos llevar a la Cámara de Cuentas o al Tribunal de Cuentas y se presenta esa denuncia ustedes tienen el compromiso y no por Léganes de que no nos vamos a oponer a que se apruebe este expediente lo mismo hemos dicho con el anterior y por eso que queremos que deben ustedes analizar esta situación pedimos que se quede solo la mesa para que lo estudien para que estudien esa posibilidad que ponemos encima de la mesa de que la Cámara de Cuentas sea la que analice si aquí ha habido una buena gestión y no ha habido dinero público que se haya distraído o ya se haya gestionado indebidamente como a nuestro juicio es la Cámara de Cuentas dice que no pues asumiremos lo que ellos digan y nosotros pues nos abstendremos en ese punto y esto seguirá adelante y si no si nos fuerzan ustedes a votar y no quiere que se quede solo la mesa que curiosamente el Partido Popular en todas estas votaciones que estamos teniendo esta tarde ni siquiera se abstiene de que se quede sobre la mesa no sé si lo que pretende es culpabilizar a los que votemos en contra de algún tipo de responsabilidad yo ya le digo que desde un poliganés no tenemos ningún interés en que no se pague si corresponde pagar pero creemos que antes se quede curar las responsabilidades y esas entendemos que podrían ser barajadas en la Cámara de Cuentas o en el Tribunal de Cuentas en órgano que sea competente al respecto nada más en esta primera intervención gracias señora Díaz sí solamente una pregunta señor Delgado no he entendido a qué se refiere usted con responsabilidades contables yo sí sé y usted también porque fuimos testigos en la anterior legislatura de qué tipo de responsabilidades hay aquí y la persona de la que era responsable ya ni siquiera se sienta en este salón de plenos ya que era la señora Selas usted como yo sabemos perfectamente que hubo un plante en las fiestas de San Nicasio de los feriantes y reaccionaron el Partido Popular contratando un servicio que no hubiese habido ningún problema si hubiese habido crédito suficiente pero este aquí que cuando fueron a abonar esa factura se encontraron con que no había crédito suficiente ahí está la responsabilidad si es que no hace falta ni investigar ni absolutamente nada y lo que dice la ley es que como no hay crédito suficiente hay que abrir un expediente de reconocimiento extrajudicial que es lo que hizo el Partido Popular si es que usted y yo seguro que somos y el señor López bueno ustedes cuatro los cuatro primos que se sientan el señor bueno los que estábamos presentes no voy a numerar a todos sabemos perfectamente lo que pasó si es que lo sabemos perfectamente y no hubiese habido reconocimiento extrajudicial si hubiese habido crédito pero es que se encontraron con que no había crédito y tuvieron que traerlo a un pleno y ahí es donde ustedes y nosotros nos manifestamos en contra diciendo eso que estoy diciendo yo ahora es decir es que ustedes cuando fueron tan valientes de contratar ese servicio se encontraron con que no tenían crédito y por eso justificamos nuestro voto en contra como así ha ocurrido en el anterior es decir aquí se han manifestado muchas veces que y no se han votado a favor de reconocimientos extrajudiciales porque se traían sin que hubiera crédito suficiente en la partida y usted y yo al menos sabíamos perfectamente lo que iba a ocurrir que la empresa iba a denunciar y que al final iba a terminar cobrando claro que sí claro que sí si es que no queda otra el servicio se prestó si fuimos testigos todos de que el servicio se prestó que por qué votábamos en contra porque nos pareció efectivamente una barra basada contratar un servicio sabiendo que no se tenía dinero para contratar el servicio porque los feriantes les habían hecho plantón porque no habían afectado las condiciones que la señora Celas Fernández les había impuesto ese fue el drama y el problema de aquel momento y efectivamente en esta factura la volvimos a traer como equipo de gobierno porque al final hay que abonarla es decir ya se manifestó políticamente lo que queríamos decir pero al final debemos abonarlo porque el servicio efectivamente ha sido prestado y para evitar ese enriquecimiento injusto del ayuntamiento hay que traer la factura para su abono como ha explicado el señor Recuenco se volvió a rechazar esta empresa acudió a los tribunales los tribunales como todos nos imaginábamos les iba a dar la razón y ahora lo que toca es cumplir con la sentencia es así y así es como hay que explicarlo sin esconder absolutamente nada al señor Recuenco porque le decía yo que le falta lo primero es que no hubiésemos llegado a esta situación si hubiese habido crédito pero es que cuando ustedes fueron a abonar la factura se encontraron que no había crédito si no se hubiese abonado sin ningún problema y nunca hubiese acudido a este ayuntamiento pleno el resto efectivamente es como usted lo ha descrito por eso precisamente porque hay que abonar esta sentencia y que no genere más intereses es por lo que solicito a todos ustedes la aprobación de esta modificación presupuestaria muchas gracias gracias segundo turno de intervenciones señor Delgado señor Recuenco en primer lugar sí señora Martínez perdón que no que no había escuchado estamos ante un caso en el que se tramitan una factura bueno no se tramita pero porque las fiestas se quieren realizar a gusto del gobierno de turno y ahora nos vemos ante un impago de facturas pero bueno de qué estamos hablando o sea cuál es la gestión de festejos en este ayuntamiento a mí me resulta muy curioso cuando el señor Recuenco habla de que se respete la ley pero qué ley pero qué ley que se respete la ley yo no entiendo tampoco muy bien a qué viene eso cuando estamos hablando de dinero público y estamos viendo el respeto que hay por el dinero público y estamos viendo además cómo se están gestionando bueno ahora hay que pagar sentencia pero cómo se están tramitando estas facturas bueno pues porque por la incapacidad también de tener unas fiestas tranquilas y a gusto de lo que la ciudadanía quiere que bueno luego hablaremos de lo que son las fiestas en el municipio de Leganés no sé a mí me parece que se ha perdido un poco el norte con esto y que podríamos bueno que se podría gestionar de otra manera al final quien paga no es quien quien es más interesado o interesada y bueno pues votaremos en contra porque bueno este tipo de facturas tenían que haberse tramitado hace ya bastante tiempo gracias señor reconcó sí señora martínez le voy a explicar lo que es que se respete la ley concretamente en este punto existían dos maneras de montar el recinto ferial o que directamente la montase adjudicando cada espacio a un feriante o que se sacase un concurso público por el cual podrían optar diferentes empresas y que se lo quedase la mejor esa es la diferencia se estaba tramitando de una determinada manera y la concejal del área decidió en esos momentos que habría que cumplir la ley no porque ya lo decides sino porque existían informes jurídicos y técnicos que significaban que habría que sacar el concurso correspondiente como desde entonces se ha hecho en esta administración que es además lo lógico eso sucedió que implicó un boicot por parte de los feriantes tan sencillo como eso y había que buscar un plan B y una alternativa que se buscó la mejor solución que se pudo en esos momentos y con este punto concreto pues evidentemente había que haberlo pagado no ahora sino en el año 2013 es cuando vino dos veces a este pleno y había que haber cumplido con esa obligación el no cumplir con esa obligación implicó que hasta quien votó en contra en esos momentos la trajo ya como gobierno para proceder al pago porque sabía que había que pagarla y usted señora Martínez y señora Cruz fueron copartícipes de que no se pagase esa factura lo cual nos ha conllevado también unos intereses por no pagar en tiempo y forma y es ahora lo que se viene a cumplir nosotros en el año 2013 dijimos que había que pagar en el año 2015 dijimos que había que pagar y ahora decimos que hay que pagar y somos coherentes desde el primer momento hasta el final pese a estar en dos posiciones todo el mundo no puede decir lo mismo señor Delgado de este asunto tenemos que tener claras las preguntas y creo que también tenemos que tener claras las respuestas una es ¿la empresa de ruedos prestó ese servicio? sí ¿la empresa de ruedos deberá de cobrar? ¿en algún momento? sí ¿debe haber algún responsable de que se hicieran las cosas tan mal como se hicieron? también bien de la primera parte y de la segunda parte se quiere zanjar a través de bien con reconocimiento de estas judiciales de crédito o bien ahora porque se tiene que abonar una sentencia pero la tercera parte que es tan importante como las otras dos se olvida tanto el Partido Popular como el Partido Socialista que es el de las responsabilidades el señor Atienza dice que las responsabilidades o son penales o son políticas las penales las deciden los jueces y las políticas las deciden las elecciones en los vecinos cada cuatro años yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo que las responsabilidades políticas solo se zanjan cada cuatro años pero es que luego hay otras responsabilidades que son las responsabilidades contables o las responsabilidades de la mala gestión administrativa que es a la de Pura la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas que está para eso que a veces nos olvidamos que existen esos organismos que analizan no un control sobre el carácter delictivo de una actuación ni sobre el carácter político de una actuación pero sí sobre si se ha gestionado adecuadamente o no y se hace un análisis podemos decir profesional y en términos de eficiencia de eficacia una actuación administrativa para eso está y eso es lo que estamos poniendo encima de la mesa en cada uno de los puntos que los señores del gobierno se comprometan a llevar este asunto como también el de las sentencias relacionadas con el señor Muñoz Bouzo a la Cámara de Cuentas y tendrán el compromiso de un poléganés de no obstaculizar esta votación porque coincidimos en que esto antes o después tendrá que ser abonado pero no nos engañemos lo mismo pasa con los reconocimientos extrajudiciales de crédito número tras número las diferentes personas que ocupan esa intervención general dicen esto hay que pagarlo porque si no habría un enriquecimiento injusto por parte de la administración todos coincidimos en eso efectivamente si alguien ha hecho un trabajo para el ayuntamiento de alguna manera tendrá que cobrarlo pero lo que nos olvidamos que también dicen todos y cada uno de esos informes es de la responsabilidad que incurriere el funcionario o el responsable político al respecto de eso nos olvidamos de esa parte siempre nos olvidamos ¿se ha abierto alguna vez algún expediente en este ayuntamiento funcionarial respecto a que se haya tramitado mal algún expediente? pero yo no quiero ir contra los funcionarios porque aquí estamos en un pleno quiero ir contra la responsabilidad política porque aquí no fue un funcionario que decidió montar un futbolín humano o un gran pris o sustituir a los feriantes fue una decisión que tomaron unos concejales y un equipo de gobierno y fue una decisión que aquí lo han dicho que fue porque había que hacer frente al chantaje pero no puso a escote los diferentes concejales del Partido Popular de su dinero esta actividad la pusieron con el dinero de los vecinos y eso tiene una responsabilidad a lo mejor dice la Cámara de Cuentas que se hizo todo estupendamente y que no hay nada que depurar pues estupendo pero no agotemos esa posibilidad señora Tienza y que yo creo que ya va siendo hora de que los ciudadanos perciban la sensación de que las malas actuaciones políticas quedan impunes que es la sensación que nos queda a todos que haga lo que haga un político se queda en la nada porque o bien no tiene la categoría de ser delito entonces se libra o bien ya han llegado a las elecciones y los vecinos en las urnas lo decidirán yo creo que eso no es ni razonable ni va con los nuevos tiempos ni los que defendemos otra forma de hacer política nada más, gracias señora Tienza para cerrar vaya, ahora el entendido a que se refería usted con lo de la responsabilidad contable pero es que en este caso es que usted sabe la respuesta que mandemos al tribunal de cuentas o la cámara de cuentas nos va a dar es que lo conocemos es decir el error ¿dónde está? en contratar un servicio sin crédito suficiente si lo sabemos o sea, quiero decir eso es lo que nos va a decir como nos dijo en su día la intervención como nos dirá la cámara de cuentas el tribunal de cuentas o a cualquiera que le enseñemos el expediente es decir es que ustedes contrataron este servicio que se podía haber adjudicado mediante factura porque estamos hablando de una cuantía de menos de 18.000 euros es decir que no hacía falta ningún procedimiento de contratación para el citado de servicio pero es que lo contrataron sin tener dinero en la partida presupuestaria si sabemos cuál es el error si es que ya está y sabemos quién lo cometió pues quien dijo contratese que en este caso fue la señora Selena Fernández es decir no hay que buscar más porque ahí es donde está la responsabilidad los técnicos luego que han hecho pues intentar aboldar para el pago la legalidad vigente y la única manera de pagar una factura sin crédito suficiente es a través de un reconocimiento extrajudicial y eso es lo que han hecho los técnicos es decir si es que vamos yo lo tengo clarísimo pero efectivamente y vamos yo estoy convencido de que si lo llevamos a la cámara y al tribunal van a decir exactamente lo mismo que dijo intervención general en su día lo que no estoy de acuerdo es cuando usted mete todos los reconocimientos extrajudiciales en el mismo saco mire será positivo o será negativo pero en este ayuntamiento desde hace muchísimos años se ha tomado una decisión de que las facturas que no lleguen antes de una determinada fecha de principios de diciembre no serán tramitadas en el año del curso porque hay que ejercer el cierre contable y eso lleva ocurriendo en este ayuntamiento infinidad de años eso hace que las facturas que entren en octubre finales noviembre alguna y diciembre todas no puedan ser facturadas no puedan ser contabilizadas en el año en curso por una decisión que todos hemos tomado cuando digo todos me refiero a todos los gobiernos anteriores de que a primero de diciembre se cierre para que no se emitan más facturas y es así es decir y por lo tanto todas esas van a saltar directamente a reconocimientos extrajudiciales luego hay otras facturas que si ustedes leen los informes habrán visto que es que la empresa lo registra en enero del año siguiente oye pues mire pues culpa de este ayuntamiento no es y efectivamente hay que abonarla porque el servicio se ha prestado pero no es culpa nuestra que el señor registre la factura en enero del año siguiente y esas tienen que ir por bemoles a reconocimientos extrajudiciales es decir hay que matizar y efectivamente lo que nosotros tenemos que perseguir son las irregularidades que se cometen respecto de algunos pero reconocimientos extrajudiciales van a existir siempre siempre y este caso yo lo tengo clarísimo yo lo tengo clarísimo es decir hay que abonar la factura porque nos lo dice un juez y por eso traemos el reconocimiento extrajudicial de crédito y respecto de las responsabilidades vamos más claro el agua muchísimas gracias gracias pasamos a votar primero en primer lugar que se quede sobre la mesa que es lo que plantea el señor Delgado votos a favor de que se quede sobre la mesa el expediente 12 votos en contra 14 abstenciones 1 votamos ahora el expediente de modificación presupuestaria número 21 votos a favor 15 votos en contra 12 queda aprobado pasamos al siguiente que es el expediente de modificación número 23 barra 2017 por transferencia de crédito de capítulo 2 para seguridad de edificios en la palabra señora Tienza otra vez después de este expediente hacemos un receso bueno este expediente de modificación presupuestaria de 126.500 euros se trae para poder abonar los servicios prestados como incremento de los servicios que estaban en el contrato de seguridad y por lo tanto son refuerzos principalmente yo creo que eran instalaciones bueno instalaciones municipales y por lo tanto hay que someterlo a a votación para poder reforzar esa partida y poder abonar esos servicios que se han prestado además de los que se prestaban habitualmente iniciamos las intervenciones señora Cruz sí aparte de bueno anunciar el voto en contra como en la práctica totalidad como ya he anunciado de estos puntos me gustaría pedirle al concejal el responsable una explicación un poco más exhaustiva sí es una modificación para adecuar la partida a las necesidades pero bueno curioso que haya tal diferencia entre los tripulados anteriormente y la facturación siendo los edificios los mismos sin cambios notables en horarios ni aumento exponencial de las actividades dice que bueno para refuerzos que hacen falta recuerdo que uno de los expedientes de reconocimiento de facturas en otro punto de este pleno de vigilancia y control de dependencias municipales solo desde el 21 de noviembre hasta el 31 de diciembre del año pasado eran 142.760,63 euros entonces pues bueno me gustaría que se explique un poco más exhaustivamente que va a cubrir esta modificación con 126.500 euros para esos refuerzos y cuándo va a estar finalizado el pliego y bueno pues este tipo de cosas que tienen que ver con la prestación de este servicio gracias señor Muñoz un poco en la misma línea me gustaría que ampliar la información pero sí que me gustaría hacer constar otra cuestión y es cuando vamos a abordar el aumento de plantilla de la policía municipal puesto que aquí traemos gastos de cuestiones de seguridad y mi pregunta es si no piensa que con este dinero podríamos contratar más policía municipal y solucionar más problemas no solo este pequeño escollo creo he entendido he entendido que que es para ampliar servicio hasta donde yo sé en la biblioteca central y en las instalaciones deportivas del Carrascal bueno esto esto es lo que lo que nos han dicho entonces supongo que será para la noche además entonces bueno pues es que pues es que sale a 63.000 euros por turno quizá desde lo público podríamos gestionarlo de una manera mucho más barata ¿más intervenciones? señor Reuenco gracias pues en este punto pues un poco también al hilo del anterior punto que hemos estado hablando de la seguridad pero yo creo que aquí es algo diferente por un lado aquí hemos detectado una falta de previsión por parte del gobierno yo creo que se han encontrado otros servicios de seguridad porque al final estamos hablando de la seguridad en general que se debería haber contemplado con anterioridad pero con independencia de que bueno que también es verdad que estamos trabajando con unos presupuestos prorrogados y que ese requisito de seguridad podría no contemplarse y por tanto sea necesaria esa modificación la misma defensa que he hecho en la anterior modificación presupuestaria que hemos hablado de seguridad hasta ahora no han cumplido con la parte de seguridad ciudadana que se habían comprometido con nosotros de ampliar la plantilla que veo que el señor Muñoz se une a la petición del Partido Popular peligroso por su parte pero yo creo que somos todos conscientes de que eso no es cuestión de ideología es una cuestión de mejorar la seguridad de nuestros vecinos y señores del gobierno les pedimos desde el Partido Popular que se pongan en marcha para ampliar y cubrir las plazas de policía y desde ese momento apoyaremos este tipo de modificaciones presupuestarias que hablan de seguridad porque además si algo queda acreditado durante el transcurso de este pleno es que las abstenciones sí que importan y cuando digo que las cosas salen o no salen porque si el Partido Popular se abstiene las cosas veo que no están saliendo y de verdad yo creo que esta ciudad se merece que nos pongamos de acuerdo en determinadas cuestiones como hemos hecho anteriormente y las saquemos adelante pero para conseguir ese compromiso del Partido Popular les exigimos lógicamente que cumplan con su parte me explico señora Tienza que le veo cara extraña cuando votamos a favor sale a arreglar las casas regionales si nos abstenemos no salen los puntos de modificación presupuestaria así se lo resumo para que lo entienda usted y los vecinos digo pero evidentemente si quieren que ustedes si ustedes quieren que nosotros cumplamos cumplan ustedes con su obligación de ampliar y cubrir las plazas de policía y por tanto y en ese caso pues evidentemente votaríamos a favor de estos puntos hasta entonces abstención señor Delgado señor Aranzana muchas gracias alcalde pues nosotros vamos a pedir que se quede sobre la mesa y vamos a pedir que se quede sobre la mesa con la expresa advertencia a intervención de que el programa que se señala aquí 9.200 no existe por lo tanto vuelvo a solicitar que además conste en acta con la advertencia a intervención de que vuelvo otra vez a mirar el presupuesto 2014 que está intervenido con las fechas que ya les he dicho en junta de gobierno que el señor Atienza tiene un iPad que puede que está conectado a internet que se puede descargar el presupuesto y lo verá el programa 9.200 no existe luego es difícil sacar dinero de un programa que no existe entonces bien ¿se han dado cuenta que ustedes viven en la en la eterna excusa en la excusa permanente? constantemente son excusas las que ustedes dan que si han entrado a dotar la factura que si no sé cuánto que si no hay crédito que si no sé qué es increíble decía un amigo mío mi amigo Manolo decía que las excusas son como la parte de la espalda donde pierde su nombre que todos tenemos una pues esto es igual constantemente este pleno está lleno de excusas por parte de ustedes pero la excusa es clara es que ustedes son bastante ¿cómo diría yo? para utilizar una expresión adecuada en este pleno bastante malos gobernando bastante malos gobernando y todo viene porque no tenemos presupuestos porque ustedes viven muy bien con un presupuesto prorrogado del PP pero muy bien y ustedes ya le digo yo no van a traer presupuestos en lo que queda de legislatura si ya se lo digo yo si ya lo sé si ustedes en privado también lo dicen si en privado lo dicen no van a traer presupuestos a esta legislatura porque viven muy bien con las modificaciones presupuestarias muy bien porque claro van a hacer llevamos 25 modificaciones al final de legislatura llegamos a las 32 33 modificaciones presupuestarias tanto esfuerzo en modificaciones cuando resulta que podían haber hecho ustedes un presupuesto pero es que es mucho más fácil señor Atienza señor señor Llorente es mucho más fácil hagan ustedes una cuestión de confianza vinculada a los presupuestos es facilísimo en un mes tienen ustedes los presupuestos pero ya saben ustedes que se lo digo a todos los vecinos que no se van a atrever no se van a atrever no tienen el coraje para hacerlo porque si lo hacen las el presupuesto que salga se les puede enmendar y ustedes no quieren que se enmiende porque viven muy bien así hacen y deshacen y ya está es tan fácil como eso vuelvo también a decirles miren eh ustedes están ampliando lo que coincidiendo con alguna intervención que han tenido antes en la en la justificación que es de un folio bueno un folio la justificación que dan es solicitud modificación presupuestaria para transferencia de crédito por parte de la de la delegación de régimen interior se solicita a la delegación de hacienda la siguiente modificación presupuestaria de gastos previstos en el presupuesto inicial cuyos créditos deben transferirse a otras partidas ya existentes en el presupuesto para su ejecución esa es la esa es la justificación para hacer una modificación presupuestaria ustedes creen que esto es normal y yo por responsabilidad tengo que levantar la mano porque es que es lo responsable no lo responsable no es eso lo responsable es que ustedes traigan unos presupuestos pero vamos yo les pido que cuando ustedes armen el expediente sean un poco más cuidadosos o por lo menos un poco más delicados a la hora de de armar el expediente nada porque lo necesitamos no pero hombre explíquense explíquense un poco porque el año pasado no era necesario y este año es necesario que necesidades más tenemos háganlo pero ustedes quieren aquí un cheque en blanco un cheque en blanco y es que si ustedes no levantan la mano no están votando en contra de la gestión están votando en contra de pagar pero hombre ya está bien si los que están gobernando son ustedes no nos trasladen la responsabilidad son ustedes y son incapaces y ya lo estamos viendo por eso les vuelvo a reiterar este pleno es muy interesante porque estamos hablando de la de los cuartos del ayuntamiento es interesantísimo se está viendo claramente que ustedes llevan modificación presupuestaria porque son incapaces de gobernar incapaces y estamos esto aquí es donde se está moviendo donde se está viendo la gestión pura y dura las tripas la fontanería del ayuntamiento y son incapaces está clarísimo si es normal muchas gracias gracias señora Diniza si yo les voy a decir a todos ustedes lo que se está viendo aquí lo que se está viendo es que hay siete en el equipo de gobierno efectivamente cuya intención es sacar esta ciudad adelante en algunas ocasiones contamos con el apoyo de siete concejales más incluso ocho en algunas ocasiones y siempre nos encontramos con la oposición de doce concejales eso es lo que se está viendo señora Lanzana y entonces depende de esos ocho que están ahí en medio las cosas se aprueban o no se aprueban porque sabemos que hay doce que van a estar en contra eso es lo que se está viendo señora Lanzana pero nosotros seguiremos adelante y le puedo asegurar que un concejal de hacienda vive muchísimo más cómodo con un presupuesto aprobado que mediante modificaciones presupuestarias el resto de mis compañeros no lo sé pero el concejal de hacienda viviría muchísimo más cómodo pero es que ustedes ya han manifestado en los dos borradores que hemos presentado que no tienen ninguna intención de cada uno con su excusa cada uno con su excusa pero que no tienen ninguna intención de apoyar un presupuesto a este equipo de gobierno claro que sí y efectivamente tiene usted razón cuando dice que existe esa salida pero lo que nosotros queremos es conseguir el apoyo de más concejales porque al final hay que ejecutarlo y en la ejecución también necesitamos esos apoyos porque el pleno también gestiona esta ciudad no solamente la junta de gobierno local también el pleno en algunos asuntos gestiona esta ciudad y aquí es donde se ve quienes quieren gestionar y quienes quieren ser eternamente oposición les repito es verdad que no encontraba antes los datos pero bueno el señor Muñoz yo creo que lo ha apuntado efectivamente esto es necesario para garantizar la seguridad de la biblioteca central noche pabellón europa y también para algunos actos como pueden ser la seguridad de los belenes de navidad y no hubiésemos llegado a estas circunstancias si en el año 2014 no se hubiese decidido la retirada de la seguridad de las instalaciones deportivas pero se hizo en el pliego que se sacó bueno he dicho 2014 y quizás me haya equivocado de año si me he equivocado hace años discúlpenme pero ese pliego que se sacó se sacó con esa reducción y por lo tanto este año igual que en años anteriores hemos tenido que solicitar una modificación presupuestaria es más necesaria también es la modificación presupuestaria si queremos que en el futuro pliego vayan todos estos servicios porque si no el pliego que tendríamos que sacar tendría que ir también con las limitaciones del presupuesto de 2014 o peor aún las limitaciones del presupuesto del año 2012 y por lo tanto no se podrían prestar todos los servicios que actualmente se prestan respecto de si es más o menos barato de prestarlo con servicio público señor Muñoz lo que aquí si nos encontramos es que no existen ni siquiera en plantilla la posibilidad de cubrir este personal cubrirlo con policía local sí que es matar bombas a cañonazos si no pregunte cuál es el coste de un policía local y me dirá cuánto costaría la prestación de este servicio con policía local sería una auténtica barbaridad de despilfarro de dinero público si lo tuviéramos que cubrir con policía local y termino mi intervención contestando al señor Recuenco le vuelvo a repetir lo mismo que le he repetido el anterior que no aprobar esta modificación presupuestaria significaría al igual que hicieron ustedes cubrir con policía local estos servicios y entonces estaríamos precisamente haciendo lo que usted reclama lo contrario a lo que usted reclama es decir le traeríamos recursos de la calle para poder cubrir estos servicios y le apunto que estamos avanzando respecto del compromiso que adquirió el alcalde en un pleno de más de pero ustedes que han gobernado saben perfectamente que yo no puedo tener policías locales más de un día para otro es decir todavía queda que se hará a lo largo del mes de octubre la mesa de general de empleados públicos para negociar la oferta pública de empleo una vez publicada la oferta pública de empleo ya sabe usted los trámites que corresponden y cubriremos efectivamente en esa oferta pública de empleo todo absolutamente todo lo que nos permita la ley el compromiso lo estamos trabajando pero no es de un día para otro ojalá pudiera ser así pero ya sabe usted que aquí la legislación es la que es y hay que cumplir los plazos que así establece gracias segundo turno de intervenciones señora Cruz gracias muy brevemente señora Anzana discrepo no creo que sea cuestión de incapacidad si fuera incapacidad sería constante para todos los asuntos y aquí se ha constatado muchas veces que se es muy diligente para determinadas gestiones que curiosamente suelen coincidir con determinados asuntos y muy poco para otras cuestiones señor Atienza ustedes tienen determinadas alianzas políticas podrían tener otras pero no quieren entonces el día que quieran pues llegarán otros equilibrios en este pleno para sacar adelante otras cuestiones y se vea planteado por cada uno de los grupos por los concejales no adscritas etcétera etcétera pero ustedes tienen determinadas alianzas políticas y de momento no quieren cambiar y creo estoy convencida de que entre los integrantes del equipo de gobierno tienen serias diferencias al respecto y al respecto de cómo se reparten los fondos y muchas otras cuestiones sin duda pero aquí las prioridades yo creo las fija el alcalde suele que ver el papelón que en determinadas ocasiones pues tienen que hacer defendiendo determinados puntos que no son de las áreas de su competencia las expresiones orales de personas del equipo de gobierno cuando se tratan de determinados asuntos o en determinadas reuniones los silencios también dicen mucho entonces les emplazo a todos y todas ustedes a hacer a contribuir que las alianzas del equipo de gobierno cambien en otra dirección y seguro que van a encontrar apoyos para hacer otras políticas con beneficio de la mayoría Gracias señor Muñoz Bueno voy a intentar ser breve veo que en este pleno a menudo se dice una cosa de la contraria se copian los discursos una vez se tiende la mano luego es para el cuello en fin nosotros tenemos una posición clara desde el principio y lo hemos dicho desde el principio y nos duele la boca además de decirlo señora Tienza no nos tiene usted que convencer de lo malo que es el Partido Popular que el Partido Popular es perjudicial para la salud de los ciudadanos y la ciudadana de Leganés es algo evidente y quedó demostrado en la anterior legislatura lo que tiene que demostrar usted es que es capaz de hacer algo distinto señor Recuenco no es la primera vez que este grupo municipal viene a este pleno a decir que hace falta que hacen falta más trabajadores públicos también policía municipal porque forma parte de nuestro ADN nosotros queremos unos servicios públicos de calidad y la seguridad es esencial es un servicio público esencial es más en aquella ocasión en varias ocasiones hemos pasado no porque nosotros lo digamos sino porque hemos estado viéndonos con gente experta en la materia hemos tasado en 100 los policías municipales que tienen que entrar en la plantilla en un periodo relativamente largo de tiempo tampoco las cosas se hacen en una legislatura pero hay que tener en el horizonte qué es lo que uno desea qué ciudad desea 100 policías municipales lo hemos tasado y además les hemos dicho una y otra vez que además tienen que entrar de manera escalonada que no es bueno para la ciudad que los 100 policías municipales entren en la misma oferta hoy estamos hablando de policía municipal pero podíamos hablar de mantenimiento donde lo hemos dicho también nos duele la boca de decirlo es que hay un solo albañil en esta ciudad un solo albañil no pensarán que con un solo albañil podemos mantener esta ciudad una ciudad de 180.000 habitantes como es debido nosotros siempre somos firmes en nuestros posicionamientos a la vez que flexibles cuando se nos invita a negociar señora Tienza ¿qué hubiera deseado yo? que usted viniera con este problema nos comprometiéramos a ver en cuánto tiene que ser aumentada la plantilla municipal y de manera transitoria le podríamos haber avalado este tipo de actuaciones pero es que usted no se sienta a negociar con nadie o bueno con nosotros no sé que con otros sí con nosotros no con nosotros lo anuncian grandes titulares en la prensa pero luego no es verdad que se reúna de buena fe esto hubiera sido una buena manera de empezar y nosotros de manera transitoria hubiéramos votado a favor de esto persiguiendo la idea general que tenemos de ciudad pero esto es el mismo trágala constantemente insisto si usted quiere diferenciarse del Partido Popular tiene que hacer cosas distintas si usted hace lo mismo que el Partido Popular es el apéndice del Partido Popular se le acaba de decir Recuenco ahora mismo le acaba de decir que manda él se le acaba de decir le acaba de amenazar le ha dicho cuando yo más tengo usted tiene problemas así que hazme casito eso es lo que le ha dicho mira está clarísimo vamos yo lo interpretaba así no soy de los más listos de la clase y no soy de los más listos de la clase seguro que usted es mucho más más listo que yo mire un ejemplo esta mañana en registro ahí fuera había un policía municipal ahora hay un trabajador de ProSegur bueno nosotros estamos encantados porque además es un compañero majísimo pero nos gustaría que hubiera un policía municipal por la mañana y otro por la tarde eso es lo que nos gustaría más intervenciones señor Rebunco sí señor Atienza brevemente dice usted que están trabajando para cumplir con el compromiso que el alcalde adquirió de ampliar esa partida o sea esa plantilla de policías así como cubrir las bajas que ya llevan dos años largos y ese compromiso pues no se está cumpliendo y por tanto desde el Partido Popular lo que hacemos ya se lo exigimos y votamos a favor en diferentes modificaciones tanto de plantilla como presupuestarias exigiéndoles y dándoles esa carta o esa esa confianza por nuestra parte para que cumpliesen con esa obligación o ese compromiso que adquirieron con ustedes que no es con nosotros con el Partido Popular serían con los vecinos porque como bien dice el señor Muñoz yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que ampliar la plantilla de policías no sé si 100 yo creo que tenemos en plantilla 225 y cubiertos me parece que son 198 las plazas que están cubiertas hoy de policía me conformaría con cubrir unas pocas plazas de estas durante esta legislatura y seguir profundizando durante la siguiente pero es que no se ve ningún tipo de movimiento por parte del del gobierno del Partido Socialista o por lo menos nosotros no lo percibimos cuando veamos ese movimiento y ese trabajo del que usted dice señora Tienza que se está realizando pues en esos momentos tendrá el voto favorable del Partido Popular y señor Muñoz usted interpretará lo que quiera no es ningún tipo de amenaza es una realidad cuando nos hemos abstenido las cosas no salen lo he dicho en las anteriores intervenciones nosotros estaremos de acuerdo en unas cosas o en otras no lo que no puede ser es que no se esté de acuerdo en nada o sea yo creo que en algún momento aunque sea de carambola el Partido Socialista acierta entonces pues en esos momentos hay que ser responsables y votar a favor en este momento te digo que nosotros votaríamos a favor pero hemos visto la oportunidad también de exigirles que cumplan con su obligación y cumplan con el compromiso que adquirieron en ese acuerdo nosotros votábamos a favor de ampliar esa plantilla pero exigimos también la ampliación de la plantilla de policía y cuando veamos visos de cumplimiento pues votaremos a favor de esta modificación presupuestaria señor Alanzana muchas gracias alcalde yo me sorprende mucho señor alcalde lo dificultoso que es sacar las vacantes de policía y lo fácil que sacan ustedes las plazas de arquitecto de jurídico es curioso la habilidad que tienen ustedes para sacar ciertas plazas y otras como les cuesta sacarlos es impresionante porque la de jurídico no sé si ha venido al pleno yo no recuerdo haber votado plaza de un jurídico nuevo ni recuerdo haber votado plaza de un arquitecto nuevo no lo recuerdo y sin embargo las de policía pues mire las de policía les puedo decir una cosa en el 2005 según la memoria que estoy viendo aquí había 272 policías 2005 esas plazas se han evaporado no existen ahora hay 222 pues esas plazas deben de existir ¿no? pues habrá que sacarlas ¿no? ¿y la del arquitecto también así ha leído a oferta pública de empleo? ya ya excusas como les he dicho antes las excusas efectivamente sí, sí, sí para algunas cosas ustedes se las montan muy bien se las montan tienen mucho conocimiento parece ser que los asesores quieren participar de él es el turno que participen que seguro que es interesante lo que quieren decirnos bien señor señor llorente está viendo usted cómo se gestiona esta ciudad de una forma francamente lamentable y sobre todo lo que vuelvo a insistirles otra vez y es que estamos tratando una partida presupuestaria con una empresa que está prestando servicio que no tiene contrato no tiene contrato pero a ustedes eso les da igual ustedes llevan dos años y medio aquí y bueno pues no pasa nada sin contrato una así seguimos que sea ProSegur bueno y a lo mejor habría que introducir competencia ¿no? yo no sé qué acuerdo no sé por qué quieren ustedes que siga ProSegur sin contrato lo lógico es que sacasen el contrato lo que no puede ser señora Tienza es que ustedes quieren gobernar quieren hacer lo que quieren lo que quieran sin contar con nadie ustedes hacen lo que quieren sin contar con nadie y luego vienen a que les enmendemos los demás sus errores no hombre ustedes ya son mayorcitos y asuman sus errores y asuman sus responsabilidades eso de que gobernamos todos no no es cierto que gobernemos todos no gobiernan ustedes gobiernan ustedes a ver si les queda claro y lo que tienen que hacer es sacar un presupuesto adelante y vincularlo a una cuestión de confianza no me diga que es que quieren apoyos porque que yo sepa para cesar al presidente de la comisión de contratación no buscaron apoyos fue directamente el dedo divino del señor alcalde buscaron apoyos hombre es que para unas cosas si queremos apoyos claro lo que nos interesa para realizar verdad no mire señor señor Atienza señor Llorente con nosotros no cuenten no cuenten para esto además ustedes ya se lo he dicho muchas veces señor Llorente usted es un auténtico desleal con esta institución no nos pida ahora no nos pida que vayamos todos usted es un auténtico desleal con lo cual aquí no gobernamos todos usted para lo que quiere nos llama para ciertos actos nos llama y para lo que no quiere pues no nos llama o sea que no no mire nosotros vamos a pedir que se quede sobre la mesa y muchas gracias señora Atienza un minuto para cerrar el debate me iba a dedicar el minuto al señor Muñoz porque me ha resultado muy curioso una cosa pero es que al final he de precisar algunas cosas porque lanzamos y de verdad que vamos a ver no sé si explicarle luego le explicaré qué diferencia hay entre ser funcionario interino y funcionario de carrera yo le hago la pregunta directamente ¿puedo cubrir con funcionarios interinos la policía local? la respuesta la sabe ¿verdad? no pues esa es la diferencia no puedo cubrir y para poder cubrir funcionarios de carrera tengo que tener una oferta pública de empleo que eso es en lo que estamos para poder cubrirla porque sin oferta pública de empleo si puedo hacer funcionarios interinos pero no puedo hacer funcionarios de carrera y por lo tanto no puedo contratar a policía local esa es la diferencia y si usted lo sabía lo que ha hecho es manipular la verdad si usted sabía esto que le estoy diciendo acaba de manipular con su intervención la verdad señor Muñoz de verdad me ha chocado mucho ver a un partido bueno no sé si de extrema izquierda a usted le gusta que le llamemos así pero de izquierdas pedir más policía es que me ha chocado de verdad que me ha chocado mucho porque además me he acordado yo de una anécdota de un concejal de seguridad ciudadana al que quiero muchísimo y una concejala de servicios sociales a la que quiero muchísimo en anteriores gobiernos que precisamente su discusión era uno quería más dinero para la policía y la otra quería más dinero para servicios sociales porque esto al final es lo de la manta que alguna vez se lo he dicho alguna vez si yo tiro para taparme la cabeza me destapo de los pies entonces me ha chocado muchísimo eso verle a usted pedir más policía lo digo como anécdota tómeselo con cariño señor Muñoz muchas gracias vamos a votar en primer lugar que se quede sobre la mesa el expediente votos a favor de que se quede sobre la mesa el expediente doce votos en contra de que se quede sobre la mesa catorce abstenciones una ahora vamos a votar el expediente de modificación presupuestaria votos a favor del expediente nueve votos en contra perdón votos en contra doce abstenciones seis queda rechazado el expediente vamos a hacer un receso de veinte minutos son las siete a las siete veinte volvemos